La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Xavi, os mando este audio desde Valencia. Y nada, hoy he decidido hacerme mecenas después de mucho tiempo escuchando vuestros programas. En primer lugar, como agradecimiento por lo que digo, por muchos programas haciéndome compañía, en el trabajo, en casa y más ahora en tiempo de confinamiento. Y en segundo lugar, porque creo en el periodismo que hacéis, crítico y limpio al mismo tiempo. Y en definitiva, porque creo que contribuyendo con ese pequeño granito de arena al mes, estoy haciendo de este mundo un lugar un poquito mejor. Muchas gracias y a seguir. Mucho ánimo. Un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We all have a role to play in meeting this crisis. The federal government can't do this alone. Every decision we make matters. Every decision we make can save lives. We will cross any water, any water. Libertad, 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 libertad. ¡Mirá más! ¡Mirá más compañeros! ¡Mirá más compañeros! ¡Mirá más! Exigimos la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Cantillo ¡Han saciado el Estado! ¡Quien ha alimentado el ejército del pueblo de Guatemala! Quiero dar más detalles y explicar los 15 grupos de población que se han evaluado por parte del grupo técnico de vacunación. Se han evaluado el personal sanitario y sociosanitario. Se han evaluado las personas residentes en centros de mayores. Se ha evaluado la población general mayor de 64 años. Se han evaluado, en cuarto lugar, las personas con gran discapacidad. En quinto lugar, las personas con condiciones de riesgo. No debemos evitar debates difíciles, como es el de la migración, que debería ser segura, humana y legal. Un reto compartido que exigirá de nosotros una voluntad genuina de afrontar su complejidad de manera global, conjunta, decidida y con vocación de encontrar soluciones a sus múltiples años. La armonización fiscal es ilegal e inconstitucional en España. España es un estado autonómico y permite un margen fiscal a las autonomías que les permite reducir o aumentar ciertas bases imponibles, ciertos tipos fiscales, como es el caso del IRPF. Sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. Queridos políticos, ¿podrían aguantarle la mirada a esta persona? Ella es una doctora que ha trabajado en turnos de 30 horas para atender a pacientes de COVID, que ha llegado a la segunda ola sin que las medidas tomadas hayan sido suficientes para controlar la epidemia. ¿Podrían decirle a la cara que van a seguir sin escucharla? ¿Podrían reconocerle que no van a mejorar sus condiciones? ¿Que seguirán los contratos de tres meses y la inestabilidad? ¿Podrían aguantarle la mirada? La mañana me recuerda a la vida Nada más olvidada Nada más real en la desesperación La caja de la caja me tortura Ella estará ahí debajo del árbol Memorias en mi imaginación No puedo verla volver de nuevo ¿Podrían aguantarle la mirada? Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa Un día más en el que bueno, vamos a tratar de analizar la actualidad Vamos a tratar de comprender un poquito mejor este mundo tan complejo este tiempo tan complejo que nos ha tocado vivir y lo vamos a hacer rodeado de buena gente a los que saludamos, damos la bienvenida Buenos días David F1, Juan Hol Buenos días José, Rodrigo Martínez Buenos días Rubén, Galeo, Teddy Muscus Enjoy the silence, Snow Hilario Sánchez Seohan, Elena Noruega Buenos días Josep Gómez, Rodrigo Martínez Bueno, un montón de gente que se va incorporando a esta hora que forman parte de nuestro focus group nuestro CIS particular ese CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al que pedimos que utilicen el siguiente hashtag almohadilla la cafetera COVID de Navidad en lugar de comida con V COVID de Navidad claro, el gran debate vamos a poder celebrar unas navidades al uso lo más parecida posible a las navidades que estábamos acostumbrados o el COVID nos va a obligar a tener unas navidades con muchas ataduras bueno, sobre esto vamos a conversar aquí en el programa almohadilla la cafetera COVID de Navidad como el COVID, 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 COVID de Navidad María Punto es muy buenos días María Navarro COVID, COVID, COVID Qué susto, qué susto, qué ímpetu, qué ímpetu matinal ¿Qué tal estás? estoy con el volumen muy alto estoy del lunes ya gracias por la semana pasada en primer lugar felicidades, enhorabuena y muchas gracias a los oyentes cafeteros por siempre vuestra fidelidad vuestro cariño, vuestro compromiso en unos días es que tuve que ir la semana pasada a ver, lo voy a contar todo porque es que hay que contarlo todo resulta que a mi madre le subieron el alquiler se lo duplicaron entonces mi madre cogió y dijo de eso nada agarró, empacó 50 años en cajas 50 años y se fue a vivir temporalmente de momento para una temporada bien larga a Castellote Teruel entonces fuimos a acompañarle y entonces estuve unos días en Castellote Teruel acompañándole en la mudanza y descargando la mudanza y todo eso me he vuelto con la espalda torcida con la espalda claro que si lo oyen los del camión de mudanza que te imagino ya con un garrote se quedaron una paliza horrible y me he vuelto también con una con una clarividencia con una idea con un ¿cómo se dice? he tenido una epifanía una epifanía he tenido teníamos música para las epifanías ¿no? yo no me acuerdo cuál era no me acuerdo ahora mismo sí, teníamos música para las epifanías hay que volver al pueblo estuve con enfermero Salesa Levi ¿qué tal está? Alberto Salesa pues como es enfermero en zona rural que tiene que visitarme dice que es el me dijo que es el que hacía las PCRs y las cosas por allí y entonces como vive en Castellote pues le vi estupendamente por eso porque vive en Castellote porque no hay cosa mejor que vivir en el campo o sea que casi te quedas ahí no, no, me faltó además se lo dije bueno, ¿sabes lo que ha pasado además? que luego dije esto lo voy a apuntar luego si queréis ya en la sobremesa de la cafetera que es donde abrimos ya el tiempo de la especulación y a charlar sobre cosas que no están relacionadas directamente con la con la actualidad podemos comentar pero resulta que en Castellote me crucé con algunas personas algunas parejas que se han ido allí a vivir tras el confinamiento porque claro ya con internet pudiendo teletrabajar en las profesiones en las que pueda hacerlo por ejemplo había una chica que es community manager que su pareja era de allí y entonces se han ido allí a vivir los dos me parece una idea fantástica hombre, lo que sí que es verdad es que cada vez más profesiones se van a adaptar a esto al teletrabajo porque la pandemia ha demostrado que muchos trabajos se pueden hacer desde casa pero mira nosotros no es tan sencillo pero vamos, yo quiero volver al estudio venga ya pero si estás estupenda mira y el campo pero si es que estamos al lado de más esos amaneceres abrir las dos contraventanas de madera y mirar ahí el sol saliendo con todo su ímpetu natural no te gusta a ti el campo para vivir si tú tienes ahí esas raíces que por cierto me dijeron que había alguien de Valderrobles también que también era community manager que también hacía cosas de internet a distancia y estaba allí instalada otra chica pero eso no la llegué a conocer eso me lo contaron que se había ido a Castellote si cambias Valderrobles por Castellote no quiero decir nada no quiero creer hombre a ver si me voy a vivir al pueblo ya te digo que me voy a Valderrobles ya me imagino bueno seríamos vecinos también eso sí bueno muy buenos días a todos bienvenidos yo sé que muchos de los que nos escuchan dice Juanjo esta es la música de Epifanía esa es la música de la Epifanía tuve una Epifanía de verdad hubo una mañana que me levanté después de la paliza que nos estábamos metiendo bueno más palizas he metido también estaba mi tía Blanca que también se vino a ayudar estaba mi madre y nos metimos unas palizas brutales pero el día que abrí las ventanas y vi por ahí el amanecer de verdad claro es que en fin algunos pero también sé que algunos oyentes nos escuchan desde pueblos de manera que desde pueblos o de localidades pequeñas y dicen ya ya es que todo eso que anheláis en las grandes ciudades aquí lo tenemos luego cuando estás por allí me decía Bertol Sales allá pero un poco de vida cultural también acabas anhelando desde aquí en fin eso es la vida bueno dice a ver dice cuéntalo ya el que el rey del suspense pero si no he dicho que iba nada de suspense no bueno vamos a analizar si os parece las portadas de los periódicos hoy venían con la con la portada copada por publicidad publicidad anti coronavirus coronavirus publicidad sanitaria y así que la portada oficial queda bajo la segunda página porque en todas las portadas llevan publicidad de la comunidad de Madrid seguir las recomendaciones vencer al virus entonces no digamos en los servicios habituales pues te encontrarás con la el rostro de diferentes personas de diferentes parecen sanitarios porque llevan aunque son gente de diferentes generaciones llevan todos atuendo muy blanco y mascarilla dice ventilar la casa regularmente es vencer al virus reunirse familiar familiar con protección es vencer al virus seguir las recomendaciones también es vencer al virus en el país en la bc y en la razón hoy es la portada que domina las la primera página lo que pasa es que si pasamos esta publicidad pues tenemos análisis de actualidad que si os parece podemos revisar podemos echar un vistazo y analizamos así un poquito de actualidad porque además es verdad la política hay algunos elementos que bueno conviene es interesante que repasemos para que podamos ver cómo está enfocada hoy la actualidad vamos a empezar por el periódico la razón porque me ha llamado la atención según el periódico la razón Moncloa está preparando una crisis de gobierno la crisis de gobierno un cambio de gobierno dice que son las desavenencias internas las que alimentan una remodelación del consejo de ministros dice que hay fuertes desavenencias según el periódico la razón y que Sánchez esperará superar la aprobación de los presupuestos generales del estado y la campaña de vacunación hombre es un abanico un tanto genérico porque un tanto amplio porque la campaña de vacunación es verdad que hemos oído al ministro de sanidad explicando que la campaña de vacunación llegará aproximadamente una primera ola de gran campaña de vacunación hasta verano que antes de verano podría si tuviéramos la vacuna en tiempo y forma podría quedar vacunada la mayor parte de la población española podría si todo saliese según el calendario pero nadie sabe muy bien así que esta remodelación del gobierno que anuncia la razón la razón se puede dar de aquí a después del verano es una forma un tanto amplia decirla porque además para eso también habría que superar la aprobación de los presupuestos generales del estado se aprobará los movimientos entre los ministros estarán relacionados con las fuertes desavenencias internas y a quién se refiere con las fuertes desavenencias internas porque hasta ahora lo que la prensa retrata es entre podemos y el partido socialista pero tocará a su socio de coalición el presidente del gobierno incertidumbre y en todo caso un abanico demasiado amplio lo que sí que sabemos es que el asunto central que tiene ocupada la atención de medio mundo es la vacunación tenemos algunas nuevas explicaciones sobre cómo será esa campaña de vacunación quiero dar más detalles y explicar los 15 grupos de población que se han evaluado por parte del grupo técnico de vacunación se ha evaluado el personal sanitario y socio sanitario se ha evaluado las personas residentes en centros de mayores se ha evaluado la población general mayor de 64 años se ha evaluado en cuarto lugar las personas con gran discapacidad en quinto lugar las personas con condiciones de riesgo tanto los colectivos con una evidencia científica sola de que hay un riesgo alto como aquellos colectivos con una evidencia científica de que el riesgo es medio o bajo se ha evaluado aquellas personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados distinguiendo entre las que viven en entornos cerrados y las que trabajan en entornos cerrados las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica las personas con trabajos esenciales todo el personal docente toda la población infantil toda la población adolescente y joven es decir mayores de 16 años conjunto de población adulta la población en áreas de alta incidencia o en situaciones de brotes que se ven afectadas especialmente afectadas por la posibilidad de brotes las embarazadas y las madres que proporcionan lactancia natural y el grupo número 15 que se ha evaluado son aquellas personas que ya tienen una inmunización que son seropositivas a SARS-CoV-2 así que si estás en alguno de estos grupos pues tienes prioridad estos son los grupos prioritarios para la vacunación en todo caso la incertidumbre que acompaña toda esta campaña la conocéis bien porque la experimentáis la vivís hay preocupación bueno llegará en tiempo y forma que todos queremos recuperar lo antes posible la vida normal pero a nadie le resulta no parece que que esto se vaya a producir de la noche a la mañana algunos expertos hablan ya de dos años completos hasta que recuperemos una cierta normalidad hasta que la vacuna se haya extendido se hayan hecho suficientes ciclos de vacunación porque claro hay que vacunar este año pero también el año siguiente así que aparentemente vamos no sabemos cómo será la pero lo que sí que presuponemos es que el coronavirus ha llegado para quedarse de manera que va a haber que cambiar muchas actitudes que yo no sé María si somos muy conscientes de esto de que no es una cosa pasajera no es una cosa coyuntural difícilmente puede desaparecer completamente esto tendría que darse como en sarampión tendría que darse unas campañas de vacunación absolutamente extendidas masivas que fueran universales que llegasen a todo el planeta porque además la vacuna lo que no está claro tampoco es cuánto tiempo te inmuniza o si como en la vacuna de la gripe esto lo tenemos que preguntar a algún experto vamos a notarlo porque esto es interesante de lo poco que conocemos de lo poco que se conocen que los farmacéuticas dan también poca información por el momento pero de lo que conocemos hasta qué punto quedas inmunizado o cuánto tiempo quedas vacunado si es curioso porque por un lado vemos ciertos sectores que nos empujan continuamente a pensar en la vieja normalidad en hacer como que aquí no pasa nada en el tema de por ejemplo de ir a un bar y estar con la mascarilla dentro del bar y todo esto pero por otro lado hay sectores como los científicos como la comunidad científica que nos insisten que antes y después de la vacuna hay que ser muy cautelosos y hay que seguir tomando precauciones porque hay cosas que no se saben del virus y que no se pueden saber tampoco es cuestión de lanzar un mensaje de miedo de vamos a continuar con la pandemia hasta el resto de nuestros días no pero sí que es verdad que tenemos que tomar precauciones sanitarias y a lo mejor sí el año que viene también tenemos que tomarlas y a lo mejor el siguiente no lo sabemos yo creo que bueno simplemente hay que llamar a la cautela y a ser responsables pues lo que sí que llama la atención es que lo sanitario paradójicamente a pesar de que las cifras han cambiado ya no ocupa mucho espacio en las portadas de hecho tenemos Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular lo descarta descarta la renovación tenemos esa esa portada del periódico La Razón que anunciaba que auguraba una crisis de gobierno tenemos bajadas de impuestos y desafíos al gobierno de Pedro Sánchez tenemos sentencia del proceso en la portada de los periódicos es curioso como lo sanitario ha pasado un segundo plano a pesar de que las cifras siguen siendo altas no están por debajo ni siquiera de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud pero siguen siendo muy altas pero si os parece vamos a centrar la información en lo relacionado con este asunto porque además este fin de semana también ha habido manifestación de la marea blanca la marea blanca se manifestó en Madrid pidiendo protestando dice por la construcción del hospital de Valdebebas por la manera en la que se están destinando los recursos y se están priorizando algunos gastos un hospital innecesario que solo ha servido para la gloria de Isabel Ayuso y para sus amigos los constructores decían eso desde la marea blanca y igualmente escuchábamos a Mónica García de Más Madrid en esta manifestación defendiendo que se necesitan más recursos para la sanidad y para sus profesionales hoy se reanuda esta reivindicación que es una reivindicación por nuestra sanidad pública que creo que ha quedado patente en la pandemia que no tener una sanidad pública y unos servicios públicos potentes nos hace más vulnerables estamos a dos días efectivamente de inaugurar el hospital Isabel Zendal un hospital innecesario un hospital al que los profesionales no queremos ir porque ya tenemos unos hospitales donde realmente hemos vivido la pandemia en primera persona y bueno pues parte de esta reivindicación tiene que ver con defender nuestros servicios públicos con defender a nuestros profesionales y con evitar que el gobierno de la señora Ayuso siga horadando en ese hoyo que nos lleva a la privatización a la descapitalización y a tener unos servicios públicos pues más débiles que nos hacen al resto más débiles Mientras tanto lo que da la impresión es de que la Comunidad de Madrid ha conseguido tapar hoy de las portadas sospecho que tampoco es que tuvieran mucha predisposición los periódicos a llevar este asunto la manifestación de ayer en defensa de la sanidad pública a sus portadas pero por si acaso hoy las portadas han quedado bien cubiertas por la publicidad de la Comunidad de Madrid para seguir las recomendaciones y vencer al virus eso sí incluso en la segunda página también hay o sea que se convierte en la primera también que da propaganda para Isabel Díaz Ayuso en la portada del ABC desafío a Sánchez bajaremos aún más los impuestos dice en la portada del ABC Isabel Díaz Ayuso que aparece fotografiada junto a José Luis Martínez Almeida el alcalde de Madrid y que dice el presidente del gobierno necesita buscar enemigos los ha encontrado Esquerra Republicana ha sido el espantapájaros y mientras que Isabel Díaz Ayuso tiene candidatos del Partido Popular hoy en la portada dos a falta de uno nuestra política fiscal ha funcionado y nos ha convertido en la primera economía de España dice Isabel Díaz Ayuso en esto por cierto hay bastante literatura hay bastante el viernes yo llegué de Castillote el jueves y el viernes asistí a Telecinco la tertulia de Telecinco y a la de la Sexta y preparando los asuntos de la tertulia estuve buscando información sobre un asunto que os va a llamar la atención escuchad porque hay mucha mitología en torno a si bajar los impuestos provoca que aumente el empleo claro dan por hecho algunos que si bajas es un discurso además bastante socialmente bastante aceptado que una forma de poner engrasar el motor económico es bajar los impuestos este es el discurso que defiende gente como Daniel Lacalle como economistas muy liberales sin embargo no hay una asociación que se pueda aprobar de hecho es una curva bastante dudosa tiene una curva digamos los economistas diseñaron una curva con la que trataron de explicar que una reducción de impuestos podía provocar una cierta agilidad en el sistema económico y sin embargo nadie se pone de acuerdo actualmente en que esta ecuación se acierta porque nada demuestra que bajar los impuestos haga que las empresas contraten más no hay nada técnico que lo demuestre es verdad lo que sí que se dice lo que sí que sabemos a ciencia cierta lo que está contabilizado es que bajar los impuestos lo que provoca es que se reduzca la recaudación del Estado por ejemplo el impuesto de sucesiones si el impuesto de sucesiones no estuviera bonificado en la Comunidad de Madrid que la presidenta quiere seguir defendiendo esto la presidenta de la Comunidad de Madrid si no estuviera bonificado hay un estudio está publicado en el confidencial.com en el diario .es en un montón de sitios que sostiene que se podrían ingresar 1800 millones de euros anuales 1800 millones de euros 1800 millones de euros es una cantidad de dinero brutal si no estuvieran bonificados esos impuestos así que esa asociación es bastante mitológica no digo que tiene está sustentada tiene toda una teoría económica que la defiende pero por contra te encuentras un montón de economistas que cuestionan esa teorización bueno pues hoy sigue este debate en la polémica porque como sabéis el gobierno ha hablado de la armonización fiscal armonizar los impuestos que se cobran en unos lugares y en otros decían desde Esquerra Republicana es que resulta muy difícil competir con una ciudad como Madrid como Madrid que da la apariencia de ser bueno si no un paraíso fiscal que igual son palabras muy gruesas pero que desde luego compites en desigualdad de condiciones como no se van a ir las empresas y allí lógicamente tienen que pagar menos decían bueno esto de la armonización fiscal siempre ha estado a debate no es nuevo incluso durante la etapa de Mariano Rajoy se creó un comité de expertos para estudiar la armonización fiscal y sin embargo Pablo Casado dice que es inconstitucional bueno lo primero la armonización fiscal es ilegal e inconstitucional en España España es un estado autonómico y permite un margen fiscal a las autonomías que les permite reducir o aumentar ciertas bases imponibles ciertos tipos fiscales como es el caso del IRPF o bonificar otros impuestos como el de sucesiones patrimonio o donaciones creo además que no tiene mucho sentido que organizaciones o en este caso no tiene mucho sentido que partidos políticos que se autodenominan independentizas como Esquerra Republicana de Cataluña quiera ir contra el margen de las autonomías para decidir cuáles son sus propios impuestos eso decían desde el Partido Popular pero lo cierto es que en la etapa de Montoro se creó un comité de expertos para estudiar si la armonización fiscal era deseable así que no debían estar tan no debían estar tan alejados pero bueno sea como sea la cuestión está en que hay algunas comunidades autónomas que tienen regímenes diferentes a otras en España y esto provoca esas tensiones es un debate en todo caso bastante técnico bastante estéril porque ahora se ha centrado la opinión en este asunto hoy como decíamos va en las portadas de los periódicos y da la impresión de que ya pues hoy por ejemplo en la portada del ABC este es el asunto central y da la impresión de que esto ocupa un elemento relevante entre la entre las preocupaciones de los ciudadanos cosa que llama bastante la atención pero bueno mientras tanto hay algunos elementos también en materia económica que el gobierno está dispuesto a defender por ejemplo la subida de las pensiones el anuncio que realizó Pedro Sánchez subiremos las pensiones un 0,9% y quiero que le pongamos rostro a esa cifra es la de nuestros mayores la de nuestros abuelos abuelas que han construido la España que tenemos y que sueñan con esa España que tal vez no verán pero que es la que quieren para sus nietos y mientras tanto también desde el Ministerio de Trabajo recuerdan los esfuerzos por impulsar el empleo juvenil y también recuperar el empleo emigrado debemos afrontar el problema del empleo desde una perspectiva de las políticas activas de empleo que han de ser eficientes que tengan como principio insoslayable la defensa del trabajo de calidad para todas y todos singularmente para los más jóvenes que sea capaz de recuperar el talento emigrado y de formar a las personas para trabajos dignos y para carreras plenas tenemos la responsabilidad de hacer que el nuevo estatuto de los trabajadores hable un nuevo lenguaje y no me refiero solo al lenguaje técnico de los algoritmos o de la inteligencia artificial me refiero al lenguaje que vosotros y vosotras conocéis muy bien el lenguaje del trabajo digno del tiempo para ser vivido de la salud y de la igualdad bueno pues es ahora uno de los ejes de acción del gobierno la situación económica efectivamente pues se convierte en una de las preocupaciones de los ciudadanos porque la incertidumbre los confinamientos que consecuencias han tenido para un montón de empresas hay un montón de pequeños comercios un montón de restaurantes tiendas incluso muchos empleos porque hay muchas empresas que se han visto forzadas a cambiar todas sus prácticas de trabajo y esto ha pegado muy fuerte en las ventas claro esto tiene consecuencias muy importantes para todos los que están escuchando y hay mucha preocupación y entonces aparece aquí y rompe el debate de las navidades entonces esto me llama la atención porque aquí hay dos posiciones por una parte la preocupación que todos tenemos evidentemente la situación económica tiene que fluir tiene que ser fluida y tiene que haber una situación equilibrada porque tu trabajo el mío y el de los demás depende de esto de como esté la situación si tenemos trabajo puedes celebrar si no tienes trabajo difícilmente vas a poder celebrar no ya la navidad vas a tener muchas dificultades que haya trabajo nos beneficia a todos y esto es un hecho indiscutible de manera que que haya una cierta higiene en el funcionamiento de la vida empresarial laboral en este país es necesario para todos esto no es una cuestión de ideologías es una cuestión de sentido común dicho lo cual tiene que ser con prácticas que no sean abusivas para con los trabajadores pero a todos nos interesa que esto funcione de la mejor forma posible y la campaña de navidad es una de las épocas del año donde más ventas consiguen hacer prácticamente todos los sectores y no pasa solamente por la juguetería no pasa solamente por la alimentación la restauración no pasa solamente por los hoteles pasa prácticamente por todos los sectores de manera que salvar la campaña de navidad se ha convertido en una especie de batalla claro siempre y cuando no ponga en riesgo la salud de la gente y ahí es donde entra la difícil balanza donde colocamos esto porque el debate en las autoridades no es no está relacionada con la necesidad de abrazar a nuestros seres queridos está relacionada con la necesidad de mantener la maquinaria funcionando y claro ahí hay un equilibrio que es bien complicado salvamos la campaña de navidad arriesgamos la campaña de navidad de momento lo que da la impresión es de que España ha pasado el abismo de noviembre que era algo que no parecía muy claro en esta segunda ola había mucha preocupación porque las cifras estaban siendo especialmente preocupantes en toda España ha habido iniciativas medidas tomadas de forma desigual en unos lugares en Madrid se ha confinado por barrios en otros lugares se ha cerrado completamente ciudades completas en otros lugares también se ha blindado las comunidades autónomas para evitar la entrada o la salida bueno sea como sea lo que sí que es verdad es que España parece haber sorteado el abismo este noviembre pero sigue habiendo cientos de muertos con el reto de las navidades cada día más cerca los expertos en salud pública mirando solamente los índices de la salud pública dicen cuida no vayamos a salvar la navidad cuando deberíamos estar pensando no en la navidad deberíamos estar pensando en el verano porque las navidades juntar de pronto sean seis sean diez personas a cenar juntos parece una bomba de relojería a nadie se le escapa hay mucha gente que está deseando ver a sus seres queridos pero por otra parte decimos bueno ya pero ¿merece la pena el riesgo? nadie tenemos respuesta yo no la tengo desde luego yo no sé si vosotros la tenéis pero ¿tú qué vas a hacer en navidad Mary? ¿tú te vas a marchar fuera? no no yo me quedaré pero vas a cenarás con tus con tus padres lo que se permita supongo claro claro sí lo que se permita pero bueno igualmente vas con miedo igual también es verdad que cada persona lo toma de una manera y son circunstancias también es que claro son circunstancias personales pues muy específicas ¿no? las de cada persona sí pero yo por ejemplo sí que les dije digo si nos importa digo voy a estar tomando medidas de manera muy loca porque bueno hay gente que estamos más hipocondriacos o no pero pero claro mira me gustaba una cosa que dijo Antonio Maestre en la sexta que decía ¿cómo puede ser? que en Navidad se relajen las medidas cuando hay más riesgo lo suyo sería que ante una situación de mayor riesgo de contagio las medidas fuesen más estrictas es verdad que esto no es popular porque evidentemente claro que la gente quiere pasar las Navidades con sus familias claro que queremos no sentirnos solos que en esas fechas tan señaladas pues queremos estar con nuestros familiares pero igual vendría bien plantear este tipo de discursos para remover un poquito la conciencia es decir es que van a ser situaciones de gran riesgo de contagio mira hay algunas lecturas que son muy interesantes para empezar claro depende de cómo viva cada uno la Navidad hay gente que dice yo es que la Navidad dice Sark desde que mi padre murió para mí las Navidades son una época que quiero que pase lo más rápido posible es verdad que todos los que tenemos recuerdos cariñosos o que hemos vivido alguna situación así pues las Navidades seguro que para todos y cada uno de vosotros representan de una forma diferente pero hay gente es verdad que vive fuera de su ciudad que tiene a su familia a sus padres muchos expatriados nuestros estaban diciendo en el grupo de los expatriados claro la imposibilidad de venir a Madrid de venir a España a abrazar a sus seres queridos eso provoca angustia más cuando acabas de tener un hijo cuando acabas de bueno te apetece ver a tus seres queridos o cuando vives todo el año fuera porque a lo mejor vives en otras provincias y es la única época en la que aprovechas para ver a tus padres o a la gente a la que quieres cuando tienes vacaciones claro porque eso no ha cambiado de todas formas los días de vacaciones son los de Navidad pero claro la gente está apelando a la cosa sentimental esto no es un problema sentimental porque la cosa sentimental hombre un año podemos esperar en la mayor parte de los casos habrá gente que diga mi situación es excepcional por tal o cual circunstancia pero la cuestión está en si esto está pesando entre las autoridades no es una cuestión sentimental no podemos parar la maquinaria económica tanto puede tener consecuencias que pueden ser difíciles para todos a medio y largo plazo entonces entre esto y el equilibrio pero luego también está fíjate a mí me gustó mucho cuando entrevistamos a Javier Aroca al periodista aquí es que sociólogo y le preguntamos precisamente por la idealización de la Navidad cuidado que esto lo hicimos hace un mes todavía no estaba el debate sobre la mesa pero le preguntábamos claro salvaremos la campaña de Navidad y recordaba Javier Aroca algo que es bastante pertinente ojo que siempre hemos estado cuestionando el exceso consumismo de las Navidades que se habían convertido en un despilfarro absolutamente brutal desproporcionado claro mantendrá ágil el motor económico pero no nos planteaba ningún problema moral algunos si nos lo planteaba se idealizan cosas incluso desde los puntos de vista de los progresistas como lugares comunes que a mí no me gustan nada la Navidad pero la Navidad ¿qué significa? porque yo en los últimos años cuando estábamos sanos todos lo que escuchaba es una crítica bastante constructiva sobre lo que estaba significando la Navidad es decir un consumo compulsivo un consumo inútil un alargamiento de las fiestas durante un tiempo que era insoportable y todo el mundo como loco comprando cosas que no le sirven para nada y gastando cosas que no sirven para nada y consumiendo tanto que después cuando termina las Navidades se tiene que poner a dieta para quitarse todos los excesos de la propia en fin una locura aún así no estoy diciendo con esto que no haya que defender la economía lo que sí digo es que tiene que haber una manera de defender la economía que sea compatible con la defensa de la salud me gusta porque es un punto de vista que no se ha visto no se ha escuchado mucho en las tertulias en la televisión en la radio no se ha escuchado mucho y en efecto pone el foco en la poca memoria que tenemos es verdad todos estamos preocupados por la situación económica yo el primero pero pero no estaremos idealizando un poquito el exceso de consumismo tan salvaje porque la denuncia la fotografía que hace a Javier Aroca es que es literal al final luego hay que ponerse a dieta no es grotesco que vayas a las comidas familiares y vayas encadenando comidas familiares de exceso en exceso en exceso y acabes con dolor de estómago no retrata un poco los problemas del mundo moderno de las sociedades ricas hasta reventar comer hasta reventar comprar hasta con lo que no tienes regalar cosas completamente innecesarias es verdad que es un retrato mirado de esa manera podemos verlo desde la perspectiva del cariño de acercarnos del amor pero también tiene otra cara esta moneda pero claro quien idealiza las navidades es que la publicidad los medios de comunicación también nos están apelando continuamente todos los días a que recordemos cómo fue esa navidad del año pasado bueno dejad de recordarnos cómo era la navidad hace el año pasado porque esta será diferente bueno por cierto has escuchado que yo lo escucho estás cansado de interrupciones en Spotify hay un anuncio ahora que me salta todo el rato como es obvio no tengo cuenta premium y un anuncio que me salta de Amazon que dice quieres quedar como un cutre regalándole a tus sobrinos los juguetes de última hora o quieres ir adelantándolos y comprándolos en Amazon entonces yo pensaba poco cuñado el anuncio pero es que es cuñado quedar como un cutre hombre dependerá no lo sé no sé cuál será pero a lo mejor lo que queda como un cutre es haberlo comprado pero fíjate como oye desgraciadamente la navidad va a ser en reunión con Amazon dice Hilario igual está mira lo que te digo igual está es una oportunidad para tener una navidad que no sea consumista una navidad en la que realmente nos sintamos cerca aunque estemos alejados y a lo mejor bueno podemos apelar a los sentimientos del origen de la navidad de cuando se juntaba la gente simplemente por juntarse y por sentirse acompañados aunque no podamos juntarnos incluso ahora vivimos vivimos entre enormes contradicciones dice Jodelope que la verdad es que me parece maravilloso dice sí yo quiero ser el tío cutre a lo mejor podríamos reivindicar al tío cutre deberíamos hacer una campaña y ponerla de verdad vas a ser el que de verdad compras el amor con dinero podríamos darle la vuelta son muy caspas es como todos los mensajes digo no solamente de la publicidad porque también los he escuchado en algunos medios como mensajes un poco caspa de decir bueno y qué va a pasar en plan apocalíptico qué va a pasar si usted no se puede reunir con todos sus familiares y de hecho los entrevistados son los que más hierro le quitan a la cosa y los que más desdramatizan la navidad dicen pues no pasa nada pues el año que viene es que es eso creo que también se está idealizando pero por parte de ciertos sectores pero la sociedad creo que es mucho más consciente de la situación bueno creo que la conciencia de la situación es una de las razones que están argumentando los expertos que ya no sabe nadie muy bien quién son pero bueno los expertos los virólogos y los que analizan todas estas cosas que no se explican por qué se están reduciendo los contagios y entonces creen que es el miedo precisamente lo que está haciendo que la gente sea un poquito más cauta porque no hay medidas que se hayan tomado reales la de los confinamientos parciales no parece que sea así sobre el papel muy eficaz y sin embargo en Madrid por ejemplo ha empezado a funcionar en cierta manera se han recortado un poquito los contagios que son cifras no sólo responden a que se están haciendo menos análisis que también pero en las propias UCIs amigos médicos que me decían estamos preparando las UCIs aquí en hospitales grandes de Madrid dice porque se espera un aluvión y me decían pues la verdad es que no se ha producido de forma está en una situación seria pero no se ha producido la sobresaturación que se esperaba y los expertos ¿a qué lo atribuyen? precisamente a eso un poco a los temores a las cautelas que cada vez más va tomando la gente bueno mientras tanto también los médicos están pidiendo además por todo el planeta campañas mejoras en las condiciones del personal sanitario más inversiones también en sanidad médicos del mundo queridos políticos ¿podrían aguantarle la mirada a esta persona? ella es una doctora que ha trabajado en turnos de 30 horas para atender a pacientes de COVID sin dormir más de 5 horas seguidas durante semanas con escasos medios e incertidumbre sobre abastecimiento de material improvisando cama sucia en lugares insospechados podrían aguantarle la mirada y explicarle por qué sigue habiendo tanta descoordinación que ha llegado la segunda ola sin que las medidas tomadas hayan sido suficientes para controlar la epidemia podrían decirle a la cara que van a seguir sin escucharla sin tener en cuenta su opinión podrían reconocerle que no van a mejorar sus condiciones que seguirán los contratos de tres meses y la inestabilidad podrían aguantarle la mirada a ella o a cualquier ciudadano o ciudadana que sufre esta pandemia bueno pues es muy interesante esta campaña de médicos del mundo interpelando directamente a los políticos es verdad se necesitan más recursos para los sanitarios se necesitan más recursos para la sanidad quizás una de las cuando hablábamos aquí con el periodista Iñaki Gabilondo decía a lo mejor no sacamos muchas cosas positivas de todo esto porque bueno hay que lamentar muchas vidas humanas hemos hemos sufrido hay mucha angustia muchísima angustia que de esto quiero que hablemos un día pero decía Iñaki Gabilondo pero hay algo que parece que ha llegado y que va a ser muy difícil arrebatarnos la conciencia sobre la importancia de tener unos servicios públicos fuertes de calidad esa conciencia parece que se ha extendido para enfado del sector privado del sector sanitario privado y para el enfado de algunas ideologías porque en efecto hay una toma de conciencia muy importante de que la sanidad tiene que ser fuerte la sanidad pública y es un momento que deberían aprovechar las mareas porque en efecto se ha creado se ha creado este que por cierto hablábamos sobre la exposición de la gente sobre lo de los confinamientos parciales y decía Jaime confinamiento parcial ayer la puerta del sol estaba a tope es que no lo sabes bueno si lo sabes porque lo estás diciendo Jaime pero tuve que atravesar no exactamente pasé por la puerta del sol pero casi y por callao por esta zona que está muy cerquita de mi casa era una auténtica pasada la cantidad de gente que hay es imposible garantizar así nada si esto fuera el ébola estábamos desaparecidos habríamos desaparecido porque es imposible garantizar la cantidad de gente ¿os acordáis del debate absurdo que hubo cuando Manuela Carmena era la alcaldesa de Madrid y puso doble dirección cerró una de las calles para subida y otra de las calles para bajada y se montó un escándalo en portadas de periódicos tertulas de televisión bueno pues ya estaba así ya lo estaban haciendo ahora sin ningún escándalo eso sí lo estaba haciendo el Partido Popular y ya nadie protesta como lo de cerrar los domingos para la bicicleta que cierran el Paseo del Prado cuando antes les parecía un escándalo que lo único que hacía era hurtar la cochefobia ¿os acordáis de Esperanza Aguirre? que todas estas cosas le parecían cochefóbicas bueno pues callao y preciados un grupo de convivencia dice Enrique Quesado y es verdad o sea no os podéis imaginar como estaba voy a ver si como estoy muy cerquita voy a ver si hago una foto y mañana o pasado os la enseño para que veáis con toda la polémica que hubo contra Manuela Carmena porque ensanchaba porque ensanchó y cerró al tráfico parte de la de la almendra central y ensanchó las aceras y decían es que es innecesario os voy a enviar una fotografía para que veáis si era necesario o no porque es un auténtico pero un auténtico escándalo una auténtica vergüenza bueno la contradicción en la que vivimos la contradicción en la que estamos todos en efecto todos queremos tener trabajo reunirnos con la gente a la que queremos pasar buenos buenos ratos abrazarnos a los seres queridos pero en efecto vivimos tiempos muy complejos lo que pretendemos también en el programa es que este espacio sea un espacio de confort un espacio de refugio donde podamos reflexionar sobre todas estas cosas hay mucha gente sola sabemos nos consta mucha gente que estáis en tránsitos también hospitalarios y que escucháis el programa y este espacio tiene que ser un pequeño refugio para todas así que intentamos analizar la actualidad pero desde una mirada diferente con todas las noticias que os cuentan los periódicos y todas aquellas que omiten intentando eso sí que os sintáis un poco menos solas os sintáis un poco acompañadas tanto en la forma tanto en el análisis como en el foco una cosa que me preocupa os decía que creo que deberíamos abordar y si se aceptan ideas y si os ocurren algunas ideas esto es muy importante cada vez hay más gente que está acusando de forma muy intensa los confinamientos con muchas angustias con muchas angustias y no lo está sabiendo no lo está sabiendo gobernar le están gobernando los sentimientos durante la pandemia durante el primer confinamiento contamos aquí con Laura Rojas Marcos la psicóloga clínica que nos fue dando algunos consejos hay que buscar una fórmula para intentar aportar algo de ayuda a la gente que se siente muy angustiada en este momento la pandemia pasará más tarde más temprano acabará pasando nos tendremos que acostumbrar a ciertas cosas la angustia también se explica nos contaba Laura Rojas Marcos es normal tener en una situación como esta lo raro sería que todo esto nos pasase de forma inadvertida es normal sentir angustia y es normal estar preocupados por la incertidumbre por el futuro por nuestros seres queridos por la salud es verdad que el paso del tiempo hace que aprendamos a ir conviviendo con ello irá pasando poco a poco algunos necesitarán más tiempo otros necesitarán menos tiempo pero nos acostumbraremos a unas ciertas rutinas nos iremos acostumbrando a unas ciertas prácticas hay que simplemente tratar de estar un poco más sosegado y nos decía Laura Rojas Marcos y creo que es bueno recordarlo hay que intentar evitar si esto te está impactando mucho si lo estás sufriendo especialmente hay que intentar evitar la exposición máxima a las noticias apocalípticas a los informativos con el número de fallecimientos diario con las medidas como van a ser no vas a poder ver a tu familia no va a haber empleo para ti el mundo se va a acabar la extrema derecha crece hay que intentar desconectarse un poquito de todo esto y bueno por eso en la cafetera intentamos aportar otra mirada mucho más sosegada mucho más tranquila incluso en plena tormenta lo hicimos durante el primer confinamiento y así lo vamos a mantener en este tiempo de incertidumbre hay tormenta pero manejamos el timón con tranquilidad a pesar de los rayos y de los truenos y sabiéndonos bien acompañados en esta tripulación cafetera claro luego eso dice pero tú tienes a tu pareja tienes a tu hijo otras personas están solas ya lo sé y el conde de montecristo y en efecto comprendo que es francamente difícil entiendo que es muy difícil para algunas personas que hay mucha hay mucha soledad pero también es verdad conde que aquí hay un espacio donde la gente se puede relacionar donde unas personas pueden conversar con otras así que bueno puede ser también un espacio para refugiarse bueno en la portada de Infolibre los centros semi privatizados de esperanza y retienen espacios vacíos para asumir casi la mitad de camas del hospital de pandemias que quiere inaugurar Ayuso los siete hospitales en los que las empresas privadas gestionan los servicios no clínicos se construyeron con capacidad para albergar dos mil camas de hospitalización dice Infolibre en la actualidad solo tienen instaladas mil ochocientas camas dice casi la mitad de las que se prevén para el hospital enfermera Isabel Zendal este hospital que se ha montado que se ha inventado Isabel Díaz Ayuso un hospital central en España para las pandemias mientras tanto Madrid baja los impuestos y mientras tanto Madrid la única comunidad que despedirá a los profesores de refuerzo que habían sido contratados por el COVID vitales para 20.000 alumnos o sea que nos podemos permitir bajar los impuestos pero mientras tanto la sanidad y la educación siguen sufriendo enormemente en esta comunidad hoy en la portada de Infolibre este asunto que es muy muy recomendable y además en público punto es un artículo que nos ha llamado la atención la agonía demográfica casi la mitad de los pueblos de España están a un paso de la desaparición parece mentira cuando estamos en las grandes ciudades y yo que comenzaba el programa diciendo esto las ganas que tengo yo que no tienen por qué ser compartidas que lo de gente que me dice oye que es que a mí no me gusta el campo tal y luego no aguantarías ni un día digo uy no me conoces mira que si aguantaría pero pues resulta que según público punto es es verdad hay un montón de pueblos que están a un paso de la desaparición 3.500 pueblos un estudio que combina indicadores sobre la población su evolución el medio físico en el que se desarrolla pone manifiesto como la esperanza de vida de más del 40% de los municipios ya queda limitada a la de sus actuales y probablemente sus últimos habitantes hay pueblos como dice algunos que tiene fotografiado en la portada muro de bellos en el sobrarbe ostense lleva décadas desierto tras haber sido integrado en varios municipios desde 1834 un montón de pueblos que están siendo abandonados yo de todas formas estas cosas que seguro que son ciertas como no puede ser de otra manera es un estudio pero yo luego me pongo a buscar casas por ahí por pueblos y no hay ningún sitio yo no sé cómo lo hacen bueno vamos a hablar de las otras noticias de la agenda de la cafetera sabéis que hay dos agendas la agenda setting la agenda de los que marcan los grandes medios de comunicación y después esas otras noticias que pasan inadvertidas que quedan sepultadas en páginas interiores y que vosotros consideráis que tienen que tener espacio en los medios de comunicación a eso nosotros le llamamos la agenda de la cafetera ante dios todopoderoso venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres detaché a podemos de populista ahí me equivoqué pero el partido popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda SETIN está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com bueno pues insistimos en la agenda de la cafetera con una información que además nos habéis enviado varias personas la publican en el diario.es y holanda que el gobierno está negociando con la iglesia cómo controlar los fondos que recibe de la renta y la financiación pública de la cadena de televisión 13TV recuerdan en este artículo que hoy por hoy el estado no sabe dónde va el dinero que procede del IRPF y eso es precisamente lo que este gobierno quiere cambiar de hecho hablan de que fuentes de Moncloa le han dicho al diario.es que el gobierno lo que quiere es conseguir más transparencia del destino de estos fondos que la iglesia católica recibe a través de la casilla de la renta así que veríamos un paso más en ese control de la financiación de la iglesia católica en España y veremos cómo terminan esas negociaciones luego por otro lado recordando además que este viernes fue ese llamado Black Friday en el que veíamos pues bueno numerosos mensajes que nos invitaban a consumir y consumir bueno pues varias personas nos habéis enviado a lo largo del fin de semana algo que tiene que ver con el impacto climático de estas grandes empresas las que compramos online el caso es que este año en España han aumentado las compras online el 62% de los españoles ha comprado online en los últimos 12 meses esto frente al 58% de 2019 estos son datos del Instituto Nacional de Estadística bueno pues la demanda ha crecido y además nos encontramos con que la propia empresa Amazon ha publicado los datos de su huella de carbono en 2018 fue de 44,4 millones de toneladas de CO2 ¿qué significa esto? pues lo comparan con la huella de CO2 de toda la actividad de Cataluña en ese mismo año es decir una barbaridad cada vez además crece más la conciencia sobre el impacto del comercio electrónico en el planeta de hecho este jueves un grupo de ecologistas ocupó la sede de Amazon en Barcelona y denunciaban eso mismo el impacto medioambiental esa contribución a la destrucción del medioambiente y también algo importante y es que se está desbancando al pequeño comercio local y de proximidad sobre esto mismo además lo veníamos diciendo aquí en la cafetera insistían desde Greenpeace en el efecto que estas grandes empresas se están haciendo no solamente en la destrucción del planeta sino también en los pequeños comercios y pedían precisamente que en fechas señaladas como las que estamos viviendo prioricemos la compra de los pequeños comercios luego además en el tema veníamos además de ese 25 de noviembre del día contra la violencia de género bueno pues se ha conocido que la Unión Europea va a incluir la violencia sexual en su futura lista de sanciones para defender los derechos humanos el caso es que como explican en elpaís.com ya en octubre se conoció que Bruselas propone crear una lista negra para sancionar las violaciones internacionales de derechos humanos ahora conocemos que este nuevo régimen sancionador lo que hará es castigar hasta 12 posibles abusos y entre ellos estará la violencia sexual o también por ejemplo la vulneración de la libertad de expresión creencia o asociación sin embargo dicen desde el país que la gran ausente es la corrupción que a diferencia de otras leyes parecidas en Estados Unidos o con nada no figura en esta nueva ley europea y para terminar terminamos con algo que ha sucedido este domingo por la noche el campamento para migrantes de Arguineguín se ha vaciado después de tres meses de hacinamiento para miles de personas migrantes lo cuenta el diario.es y explica que ha sido cerca de las 10 de la noche de este domingo cuando se ha vaciado este campamento de acogida de migrantes en Arguineguín en Canarias y de hecho insisten en la situación límite en la que se encontraba en este muelle llegó a haber hasta 2.600 personas hacinadas sin techo compartiendo baño con cientos de personas y era prácticamente imposible mantener esa distancia de seguridad que se pide en el protocolo COVID lo venían diciendo desde las ONGs que incluso hablaban del campamento de la vergüenza y este mismo viernes el defensor del pueblo exigió que cerrasen de inmediato este campamento pero mucho antes ya lo venían diciendo pues el gobierno de Canarias el ayuntamiento de Mogán también Human Rights Watch Amnistía Internacional insistían en que esta situación era límite y que había que actuar y este domingo por la noche ha quedado vacío este campamento de la vergüenza podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno pues ya sabéis que analizamos la información la información internacional también ponemos el satélite a funcionar las imágenes que envía observamos cuáles son los epicentros informativos hay un asunto que me gustaría preguntarte Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días bueno que como yo he estado bastante desconectado me vas a tener que me vas a tener que iluminar no pero ha visto bueno en primer lugar Estados Unidos parece que se está poco a poco difuminando que se está perdiendo la idea los republicanos de impugnar las elecciones y esto está provocando algunos problemas con aquellas personas que habían realizado donaciones para eso si la verdad es que es curioso que ya sabíamos que la estrategia de Donald Trump ya estaba muy anunciada incluso antes del 3 de noviembre que podía pasar si el recuento digamos era había un recuento y un resultado ajustado por los recursos electorales perdón los recursos judiciales en los tribunales y en este caso hemos visto como han intentado impugnar han denunciado fraude pues que las elecciones habían sido amañadas sin aportar ninguna prueba y han ido recibiendo reveses judiciales me parece que hay 38 demandas que presentaron o directamente los abogados de Donald Trump o organizaciones que se crearon para digamos impugnar o perseguir esa vía y en todas ellas han salido han salido derrotados y lo curioso es que estamos viendo como algunos de los donantes que estos votantes republicanos y seguidores de Donald Trump que se subieron al carro y que realmente comprometieron su propio dinero respondieron a las peticiones de donaciones para hacer frente a esta batalla judicial pues están mostrando su frustración y alguno de ellos incluso está pidiendo que le devuelvan el dinero es el caso de un empresario de Carolina del Norte que se llama Frederick Hesselman que donó además nada menos que 2 millones y medio de dólares a una campaña que se llama True Vote que prometía eso impugnar las elecciones y llevar hasta sus últimas consecuencias pues esta denuncia de fraude para intentar cambiar el resultado electoral y que ahora pues parece que está replegando velas en este sentido es llamativo que hasta el propio Donald Trump se empieza a percibir claramente que bueno que está aceptando que aunque sigue públicamente o digamos en las pocas en las poquísimas comparecencias públicas porque es otro de los fenómenos y de las cosas que más está llamando la atención que ha habido para una persona tan pues que le gustaba tan omnipresente en la escena pública estadounidense desde que desde que se confirmó el recuento y la victoria de Joe Biden en las elecciones pues Donald Trump está casi desaparecido apenas ha salido a una rueda de prensa para defender la vacuna como un logro la vacuna contra el coronavirus como un logro suyo y poco más y en este sentido pues parece también que se está difuminando toda la estrategia de impugnar las elecciones y de denunciar este supuesto fraude porque además es que los tribunales están siendo unánimes incluso por algunos jueces nombrados por el propio Donald Trump que le están explicando que las denuncias de fraude simplemente por denunciar que ha habido eso no es válido hay que aportar evidencias, pruebas y en este caso no están aportando ninguna incluso en los pocos recuentos que sean manuales que han pedido y que se han concedido en algunos casos incluso Joe Biden ha ampliado la diferencia que tenía con lo cual es verdad que se está consolidando esto y no deja de ser llamativo eso que algunos donantes estén rechazando y estén un poco incluso reclamando su dinero el dinero que habían donado para esta causa En el país de los abogados lo raro es que eso no acabe ahora en un montón de recursos judiciales por estafa porque la gente pida la devolución de su dinero No sería raro imagínate dos millones y medio de dólares de este empresario concreto y además está saliendo numerosos medios con lo cual es probable que se produzca una especie de ola de efecto un poco cadena en cadena y bueno hay mucha gente que al final donó dinero convencido a estos además a la campaña de Donald Trump todavía podrías exigir o digamos amenazar o pensar que podrías tener un reembolso pero algunos de estos grupos que han surgido a través de internet o en distintas plataformas pues veremos a ver qué pasa no sería raro que efectivamente hubiera demandas por fraude en este campo y no en las elecciones bueno lo que está claro es que Joe Biden ya se comporta como presidente Joe Biden llama la responsabilidad individual para luchar contra el coronavirus dice el gobierno no puede hacerlo solo os necesita a vosotros así que actúa ya como presidente plenipotenciario todavía no pero ya desde luego lo que no parece parece que ha quedado completamente despejado ese asunto aunque en la vida política las sorpresas siempre caben yo no sé si hay alguna posibilidad todavía de que Donald Trump consiga dar marcha atrás a esto o no realmente no porque además el propio Donald Trump ha insinuado y ha reconocido que cuando se conozca la votación del colegio electoral que es este órgano esta institución que digamos en Estados Unidos dirige o decide realmente el próximo presidente o digamos suele ser siempre un mero trámite pero es verdad que este colegio electoral es el que tiene los votos de cada estado y el que realmente proclamó oficialmente al nuevo presidente de Estados Unidos tiene previsto reunirse el 14 de diciembre y el resultado de esta votación y digamos de lo que promulgo digamos lo que decida y manifiesta o publique este organismo pues será realmente el próximo presidente y en este caso parece parece clarísimo que va a elegir a Joe Biden Donald Trump ha dicho que lo que elija el colegio electoral lo aceptará y lo reconocerá con lo cual realmente el 14 de diciembre podríamos asistir a la proclamación oficial aunque ya realmente además los intentos que había hecho Donald Trump para convencer a algunos estados republicanos que ignoraran el resultado de las elecciones y que le votaran a él en el colegio electoral por ejemplo me parece que eran en Michigan los propios responsables le habían dicho que no pensaban hacerlo y que pensaban respetar el resultado de las elecciones con lo cual claramente se difumina y se apaga esta posibilidad lo que sí es cierto es que hasta el 20 de enero no va a ser oficialmente nombrado Joe Biden como presidente de Estados Unidos y hasta entonces va a seguir la administración Trump al frente de digamos tanto de Estados Unidos de la política anterior como de la política exterior y en este sentido hay algunas cosas que pueden ser preocupantes bueno está por ver qué es lo que hace una de las cosas con las que se está especulando mucho es si Donald Trump se otorgará a sí mismo un indulto total sabéis que tiene deudas millonarias se podrían reactivar varias causas pendientes contra él en los tribunales hasta ahora detenidas por el hecho de que era el presidente de los Estados Unidos pero fuera ya de la Casa Blanca bueno pues resulta que Donald Trump ya ha avisado de que tiene derecho absoluto de perdonarse a sí mismo si quiere los juristas no comparten la opinión a pesar de que es verdad que la constitución norteamericana no lo prohíbe expresamente pero el supremo nunca ha estudiado un caso parecido una cosa parecida así y entonces está especulando mucho ¿será capaz de auto perdonarse? conociendo a Trump no me extrañaría nada realmente no sería no sería raro de hecho ya acaba de perdonar hace muy poquito a Michael Flynn que era su su primer asesor de seguridad nacional que fue condenado por haberse reunido con responsables rusos en fin pues que uno de los de los altos cargos que realmente pues fue fue condenado y ya le ha indultado Donald Trump con lo cual es verdad que en este tiempo y se especula mucho con ese autoindulto que podría concederse es cierto que en teoría los juristas señalan que Donald Trump podría indultarse y perdonarse los delitos federales pero no los delitos digamos más de otra índole por ejemplo las demandas por acoso sexual en este caso no podría probablemente perdonarse ni tampoco las de fraude fiscal porque esto además va por tribunales que no son federales entonces bueno está por ver habrá ahí otro litigio judicial seguramente pero bueno no sería raro que Donald Trump emitiera algún tipo de indulto en este sentido pero veremos a ver qué recorrido tiene oye te quiero preguntar por otro capítulo que me parece también preocupante qué es lo que ha ocurrido en Irán porque el viernes asesinaron al principal científico nuclear iraní no se sabe muy bien quién está detrás del asesinato se especula Estados Unidos o Israel pero es un golpe parecido al que vimos del general Soleimani Sí realmente cuando te decía que todavía hasta el 20 de enero pues podríamos ver algunos de los efectos digamos de la política exterior de Donald Trump me refería en concreto a esto el asesinato de Mosem Fakhrizade en Irán realmente ha sorprendido porque además ha sido en un tiroteo a plena luz del día a pesar de que era una figura protegida altamente protegida contaba con varios guardaespaldas que bueno velaban por su seguridad y sin embargo ha sido asesinado ya os digo a plena luz del día en un tiroteo y en este sentido ha sorprendido bastante es verdad que no era un nombre nada conocido así como Soleimani sí era digamos un general pues que en fin que su nombre era bastante sonaba bastante y se estaba reconocido como una figura de importancia de importancia para el régimen este científico era bastante desconocido pero parece ser que tenía un papel muy relevante y muy principal en el programa nuclear iraní de hecho había sido mencionado en una ocasión por Benjamín Netanyahu pues advirtiendo de que la gente se quedara con este nombre porque era uno de los máximos responsables por eso entre otras cosas se está señalando a Israel como posible al Mossad en concreto los servicios de inteligencia como posibles autores de este asesinato ya os digo es verdad que se abre esta ventana hasta que cambie el presidente de Estados Unidos en el que bueno Israel podría haber decidido esta acción siempre con el beneplácito de la administración Trump porque pues en un intento esto de digamos hemos de sacar el mayor partido que piensan que podrían sacar de esta última ventana de apoyo total de la administración Trump es verdad que la administración Biden va a seguir apoyando a Israel es una línea básica de la política exterior estadounidense con lo cual en ese sentido nadie puede llamarse a engaño pero Antony Blinken el nuevo secretario de Estado tiene por ejemplo una visión hacia Irán mucho menos agresiva de la que ha tenido Trump por ejemplo Blinken fue uno de los negociadores del acuerdo nuclear firmado con Irán el famoso acuerdo del que se ha retractado Donald Trump y en este sentido se abren ahí varias interrogantes además es interesante que hace unos días hubo una reunión de Benjamín Netanyahu del presidente israelí con el príncipe saudí el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman y con Mike Pompeo el todavía secretario de Estado estadounidense entonces bueno es una reunión que no han reconocido las fuentes saudíes pero sí la prensa israelí y en el que quizá también se podrían haber hablado de algunos de estos aspectos bueno para Oriente Medio se habla ahora una etapa de cierta incertidumbre sobre lo que puede pasar y veremos a ver este asesinato también inquieta bastante por la posible respuesta de Irán y claramente ha sido un golpe para el programa iraní que recordemos que Israel sigue considerando el programa nuclear iraní como la gran amenaza para su población y para su existencia y en este sentido pues bueno por eso se le señala aunque es verdad que de momento no se sabe demasiado ni se ha aclarado todavía quién está detrás de este asesinato bueno pues seguimos aquí en la cafetera luego seguimos conversando también en la sobremesa te quedas un ratito ¿no? claro pues seguimos aquí en la cafetera las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres sino en nombre de su propia ideología que es una ideología totalitaria y por cierto también suicida no cabe la inmigración irregular no hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar que no es ilimitado a partir de mañana nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales sin respetar nuestras costumbres que amáis a vuestra patria fachas que queréis a España fachas el matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente si se esfuman dos manzanas pues dan dos manzanas no tenemos por qué ver fiestas y puede haber más fiestas no solo del orgullo gay en que se denigre la dignidad de la persona que se exhiban de forma un poco decorosa y se hagan actos explícitos sexuales yo creo que el mayor enemigo o el mayor amigo o el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo estás escuchando la cafetera bueno pues ya sabéis que los lunes aprovechamos en este rato para conversar con Olga Rodríguez Olga Rodríguez muy buenos días que tal buenos días buenos días resistencia bueno teníamos muchas ganas de hablar contigo la semana pasada fue una semana muy rara me acuerdo mucho de ti porque nos fui vamos me fui a acompañar a mi madre una mudanza tampoco es que me haya ido de viaje de placer pero pero Castellote Pueblo claramente salir a un pueblo es la solución Olga sé que lo compartimos a ver lo compartimos y he de decir una cosa aquí a todas las amigas y amigos de la cafetera Fernando y yo nos conocemos desde hace muchos 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 años llevo escuchando hablar de Castellote toda mi vida adulta casi y todavía no lo conozco ¿cuándo me vas a invitar a ir? pero porque no has querido cuando quieras no no ya sabes que ahí siempre tendréis un hogar y un alumbre un hogar un alumbre y un pan pues a ver si cuando mejoren un poco las cosas y podamos movernos de comunidad yo allí iré si la verdad es que no sé si vivir en un pueblo pero desde luego frecuentar de vez en cuando el campo y conectar con la naturaleza y cualquier cosa que sea un cambio para empezar implica ya poder ver las cosas de otra manera y un cambio de perspectiva nos da puntos de vista nuevos y salud mental ¿sabes? eso te iba a decir porque una cosa que nos preocupa mucho estábamos conversando a primera hora con las consecuencias que está teniendo para mucha gente el confinamiento la sensación de desasosiego la angustia la incertidumbre económica de salud todo esto hay gente que se la está que la está arrasando que lo llevan francamente mal algunos oyentes nos dicen es que estoy pasando muchísimas angustias que difícil combatirlo muy difícil fíjate venía yo esta mañana a dejar a la niña del cole aquí en Madrid vivo por el centro vivo en una zona donde hay una sede del SAMUR y cada vez mi barrio hay más gente durmiendo en la calle y hay un hombre que todos los días se despierta y despereza a la hora en la que dejo yo a la niña al cole y ya nos saludamos siempre me pregunta a la hora y bueno pues claro el hecho de que la salud mental nos puede afectar a todos evidentemente el hecho de que haya una pandemia un confinamiento una incertidumbre dificultades económicas pero claro algunas personas les afectan más que a otras yo estaba leyendo el otro día los nuevos datos que hay sobre por ejemplo los síntomas de ansiedad o cuadros depresivos el 65% de la población está teniendo síntomas de ansiedad o cuadros depresivos debido al confinamiento y claro la media de la Unión Europea de los 15 es de 12,9 psiquiatras de atención pública por cada 100.000 habitantes en España solo hay 6 por cada 100.000 habitantes y de aquella manera yo creo que uno de los objetivos que tiene que haber una vez que se aprueben los presupuestos es plantearse las comunidades autónomas que es de quienes depende la sanidad el refuerzo de esta atención sanitaria psicológica y psiquiátrica a muchísima gente que lo va a necesitar como es lógico yo creo que todavía aquí hay muchos tabúes y muchos prejuicios con respecto a lo útil que puede ser una atención de este tipo para tantas personas que está claro que lo necesitan y es lógico que lo necesiten la salud mental además es que la arrogancia de creerse exento de problemas de salud mental en algún momento de la vida conduce a que luego lo vivas con una especial angustia porque en efecto todos somos susceptibles en algún momento de vivir una situación de mucha angustia que no podamos gobernar ahora me resulta paradójico no te decía que digo me resulta paradójico que las autoridades no estén poniendo el foco ahora en algo que es capital porque el confinamiento una de las cosas que está carriando es esta desestabilización para la gente porque es muy duro vivir una situación como esta decían bueno nuestros abuelos vivieron peores es cierto pero es duro vivir una situación así sí y también hay más soledad probablemente no hay menos tejido social porque nuestra sociedad ha cambiado se ha tendido más al individualismo hay menos comunidad sobre todo las grandes ciudades por todo ello y aquí un inciso además la atención psicológica no solo es necesaria cuando estás mal puede ser muy útil para conocerse mejor y para indagar en cuestiones que piensas que tienes solucionadas no las tienes etcétera o sea que bueno por ejemplo los artistas quienes se lo pueden permitir de vez en cuando acuden a ello para conocerse mejor y poder ampliar sus herramientas artísticas pero con esto que dices a mí me llama mucho la atención evidentemente no quiero generalizar hay de todo hay medios de comunicación fantásticos hay programas maravillosos en todas partes etcétera pero yo creo que hablamos demasiado de cosas muy banales de mucho cotilleo político por decirlo así y no de estos problemas tan esenciales que nos afectan en estos momentos a mí por ejemplo estos días bueno el decreto que que ha pactado el gobierno o sea PSOE y Unidas Podemos para elaborar un decreto sobre el tema de los desahucios para poder paralizar los desahucios mientras dure la pandemia a mí es algo que se ha hablado de ello es cierto pero que que no se ha subrayado lo suficiente y que yo creo que es un debate interesante a tener también para ver cómo lo van a perfilar y si se va a cubrir todas las necesidades que en estos momentos considero que deberían cubrirse es la cosa del salseo político ¿no? el chimichimi que decimos aquí que es verdad que ocupa portadas que nos tiramos días que además nos los dan por fascículos y que ya no sabemos ni cómo empezó ni de quién estaba en medio ni vamos pero fíjate en esto que dices a mí me preocupa mucho la mitología porque lo que hemos visto es que hay quien consigue instalar muy rápidamente los mensajes polémicos ¿no? y decían bueno es que esto de los desahucios desprotege a los propietarios que somos todos bueno no propietarios serán unos pocos pero en todo caso una medida que es de clara protección para aquellas personas que digamos que están en situación de debilidad porque no tienen además una solución habitacional que además no es más que una prórroga de algo que ya existe porque en realidad lo que están proponiendo en el gobierno ahora es prorrogarlo un tiempo en esta situación de crisis bueno pues se montan unas polémicas gigantescas y parece que terminas convenciéndote diciendo bueno es que si algún día poseo un bloque de edificios oye esto me puede ser útil lo cual es absolutamente grotesco ¿no? claro claro me ha gustado mucho esto de salseo político me ha gustado mucho este término que has dicho sí bueno vamos a ver está claro y es evidente para aquellos que inciden en ese argumento que acabas de mencionar que a mí me sorprende que hay cosas que a lo mejor tienen que explicarse mejor pero está claro que los esfuerzos de la administración irían dirigidos a dar una respuesta rápida ágil y digna a todas aquellas situaciones que no sean y que no afecten a los grandes propietarios y a los grandes tenedores de pisos es decir evidentemente es lógico y es deducible que se daría una respuesta digna y rápida a las situaciones de los pequeños propietarios para no perjudicar a nadie una cosa son los pequeños propietarios y otra cosa son los grandes propietarios que pueden permitirse sin ningún problema que alguien que se va a quedar en la calle pueda permanecer un poco más en esas casas que son propiedad de bancos de fondos de inversión o de grandes grandes empresas aquí lo que no podemos hacer es estar diciéndole a la gente quédate en casa y lávate las manos y al mismo tiempo cortarle el suministro de agua y echarle a la calle sin alternativa habitacional ahí son tus fundamentales que nos atraviesan como sociedad cada vez más y ya no solo el tema de la vivienda que también que es fundamental aquí en España Naciones Unidas nos ha insistido en que la pobreza en nuestro país está totalmente vinculada a un problema de vivienda claramente pero bueno hay otros problemas que son más globales no solo en nuestro país sino el hecho de que a día de hoy haya cada vez más sectores en las poblaciones de diferentes países con empleo que no llegan a fin de mes esto requiere respuestas y por ello requieren un debate público del que deberíamos estar hablando cotidianamente en tertulias en medios de comunicación para buscar soluciones conjuntamente pero ni siquiera se pone el diagnóstico encima de la mesa con respecto a los desahucios hombre un país que ha rescatado empresas y bancos a fondo perdido y que al mismo tiempo ha permitido más de medio millón de desahucios desde 2008 en una situación de pandemia no debe permitir los desahucios y no es la misma responsabilidad la de un pequeño propietario que la de un gran tenedor yo creo que mira el otro día estaba viendo unos datos sobre a qué edad se independiza de media la gente en los países de la Unión Europea bueno no te digo que tengamos que ser como Suecia que con 17 años y medio la gente se va de casa de media pero hombre es que España detrás de Suecia hay 21 países más y luego ya llega España con una edad media de 29 años y medio que se pueden ir de casa el sueldo medio de los jóvenes en España implicaría que tendrían que gastarse el 93% de su sueldo medio para poder acceder a un alquiler yo creo que es razonable plantear no solo la paralización de los desahucios en este contexto sino además la regulación de los alquileres que evidentemente están por las nubes y es una cosa todos alguna vez en pandemia tú lo has hablado que muchos nos metíamos en los portales para ver pisos o casas en otro sitio y es bastante alucinante los precios que hay a mí con esto del decreto de desahucios me interesa saber a qué van a llamar alternativa habitacional creo que eso es algo que nos debe interesar porque alternativa habitacional se ha llamado alternativa habitacional a llevar a una familia con niños pequeños a un albergue dos semanas y luego de nuevo a la calle entonces yo creo que ahí es interesante ver cómo solucionan eso que puede ser ahí vive en la pública hay pisos vacíos hay muchas posibilidades pero creo que sería interesante que lo perfilaran bien absolutamente oye has visto que estuve siguiendo algunas informaciones sobre Arguineguín el moria español lo desmantelan pero pero y ahora qué no bueno pues la verdad es que es alucinante cómo ha pasado porque fíjate desde agosto la gente que llegaba en este campo han estado durmiendo en el suelo gente que ha dado positivo en coronavirus etcétera bueno y realmente y así lo estaban llamando los trabajadores de derechos humanos que vinculados en la atención a o en el seguimiento de la situación de estas personas migrantes allí en Canarias lo estaban llamando el lesbos español o el moria español efectivamente ahora bueno lo desmantelan y entonces van a llevar a Barranco Seco que es pues otro lugar a toda esta gente donde ya habrá tiendas de campaña pero qué se soluciona con eso bueno si algo se mejora pero va a haber una perpetuación igualmente de su estancia allí aquí de fondo estamos viendo nuevamente por un lado la Unión Europea externaliza fronteras para que la gente muera cada vez más lejos de nuestras conciencias ¿no? externaliza fronteras me refiero a que pacta con terceros países el control de los flujos migratorios y eso implica que terceros países pues creen centros de internamiento que son cárceles donde torturan a la gente que impidan a la gente su trayecto de forma que violan los derechos humanos pues desde apaliamientos hasta cosas más graves ¿no? y Europa mira hacia otro lado y ya está pone la pasta punto haz esto haz el trabajo sucio y así no nos llegan pero siguen llegando porque hay necesidades porque hay guerras en las que además muchos gobiernos europeos pues han colaborado de manera directa o indirecta porque hay pobreza porque hay saqueo de materias primas porque hay necesidades porque hay un cambio climático que también afecta a mucha gente y cada vez hay más migraciones a causa del cambio climático y por un lado está esta externalización de fronteras y por otro lado estamos viendo y yo creo que en este sentido hay que estar vigilante con lo que está pasando en Canarias cómo creamos fronteras dentro de Europa y cómo creamos fronteras incluso dentro de nuestro propio país ¿no? o sea en Canarias de alguna manera se están creando como bolsas de territorios limbo para los nadie y para impedir que los nadie lleguen a la península ¿y luego qué? no podemos perpetuar este tipo de políticas cortoplacistas o sea se necesitan políticas de acogida no políticas sólo para mantenerlos quietos en un sitio y aislados no sólo políticas para coordinar expulsiones devoluciones en caliente limitaciones de movimientos trampas y bucles que someten a la gente a situaciones imposibles porque si quieres quedarte en el país necesitas permiso de trabajo pero no te hagan permiso de trabajo con cualquier contrato por ejemplo a los menores no acompañados les exigen un contrato de trabajo de un año a jornada completa es un bucle sin salida entonces se necesitan políticas de acogida que asuman el traslado a la península que asuman el reparto por comunidades que asuman la creación de recursos para formar acoger implicar a gente que viene con muchas ganas y que además si ya no es por una cuestión de solidaridad o sea si ya no es si hay gente que es incapaz de tener solidaridad si hay gente que no quiere apostar por esa pedagogía tan necesaria destinada a 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 estas políticas de acogida si queremos una Europa mejor si no queremos una Europa de la fortaleza si no queremos una Europa que da la espalda a los otros si no queremos una Europa con conflicto enfrentada y confrontada bueno si todo esto por lo que sea no se quiere apostar por esa pedagogía bueno pues estamos viendo que hay otros discursos que yo lo rechazo pero bueno que ahí están que es el discurso del utilitarismo y es que se necesitan miles y miles de personas para ocupar puestos de trabajo en España y para sostener el sistema de pensiones eso es un hecho pues Olga Rodríguez que te veo muy enérgica Olga que te cuides mucho a ver si nos vemos prontito llevo tres cafés y nada pero bueno son los comienzos de la semana los comienzos de la semana siempre son difíciles son difíciles pero bueno ánimo a todas y a todos y ánimo a ti también y nos vemos prontito venga cuídate mucho Olga gracias tú también gracias a ti un besazo adiós pues en efecto la responsabilidad el estado de responsabilidad que dice Pilar del Río y también la la indiferencia que contrasta claramente con el estado de responsabilidad y que va atrapando también a la a la política y a la sociedad bueno vamos a hacer una cosa vamos a hablar ahora en seguida en la sobremesa cafetera pero antes ya sabéis hay un informativo todo esto lo resume con otras palabras Ángel Martín informativo de Ángel Martín que nos trae cada mañana buenos días pues vamos ya con el informativo de lunes la verdad es que me ha pillado el toro pero vamos es que yo los lunes me aburro mucho os lo digo ya porque como arrancan las cosas de política la noticia es siempre la misma es esta semana fulanito y menganito se reunirán para ver con qué cositas pueden darte por el culo un poco más ya está cambia fulanito y menganito por el partido que toque y cositas que pueden darte por el culo por presupuestos o lo que sea esa semana y ya está por lo demás pues yo que sé bueno si eres de Madrid te pitan los oídos es porque te están regañando en las noticias en plan mucha gente he visto yo por la calle este fin de semana como si veis así tercera ola y en verano todos muertos si estás en Andalucía bájate a barrer la tienda porque me parece que mañana ya se abre o esta tarde y ayer fue el Eurovisión ese de niños y quedamos mejor que cuando van los adultos así que el año que viene mandad a la niña a ver si así ganamos algo y ya está en Internacional o sea la niña en plan con cariño en Internacional por muy duro que vaya a ser tu lunes va a ser mejor que el del médico de Maradona ¿qué ha pasado con el médico de Maradona? pues que están investigando si estudian la misma escuela que el médico de Michael Jackson el tío que tiene que sustituir a Donald Trump se ha hecho un E15 jugando con su perro y bueno el monolito ya no está se ha ido ya no está se fue en un momento se fue como la canción del NEC este o la de Laura bueno no sé la puta canción en ciencia esta noche hay un eclipse lunar y he leído no sé qué de una quinta esencia cósmica impregnando el universo que es una especie de eco a mí del universo habladme cuando pueda ir como a Cádiz los fines de semana en deporte si te gusta el pádel Alejandra Salazar y Ariana Sánchez todas las nuevas campeonas de España en golf a Mili Pedersen ha ganado en fútbol el Barça metió 4 a no sé quién en la Bete metió 2 al Real Madrid el Getafe y el Athlete empataron y la Real Sociedad está haciendo el hueco para la Copa me parece y la noticia de deportes es que Grogean esté vivo después de la hostia que se pegó ayer en F1 si tienes un minuto búscala porque como no hay muertos vale la pena verla hay muchísimo fuego es curiosa visualmente en videojuegos quedan 11 días para Cyberpunk en Cultura la Fundación Atapuer que ayer cumplió 20 años como Patrimonio de la Humanidad y si eres fan de Star Wars imagino que ya sabes que ayer murió David Prones ¿Quién es David Prones? por no eres tan fan de Star Wars en Música si te gusta Chica Sobresalto que sepas que hoy estrena canción nueva y Bad Bunny lo reventó en Spotify con el estreno en eSports me vais a matar este fin de estado muy desconectado lo siento he estado montando dos pantallas para hacer retransmisiones en condiciones por Twitch y no he mirado nada sé que fue la final americana de no sé qué mierdas que un tal Crimes lo han baneado perdóname hoy esta sección es fracaso el tiempo la verdad es que si tienes más de 5 años y sigues necesitando que alguien te lo diga a lo mejor no eres tan adulto como crees pero bueno por si no tienes ventana ponte un jerseycito no muy gordo el horoscopo dice que hoy seguramente te verás obligado a decidir entre dos opciones muy distintas piensa bien lo que eliges la adivinanza de hoy es tiras un dado y te sale 6 y en la ruleta un 16 la respuesta a mi me ha dejado muy decepcionado hoy por mis huevos los dulcitas son los mejores tomates de la historia Ángel Martín te lo voy a decir yo que luego ahora hablamos pero vamos a despedir a las emisoras que están conectadas vía FM con este programa agradeciendo a los oyentes su cariño y continuamos aquí un poquito más en internet pero despedimos a las emisoras conectadas por FM no sabéis cuáles son los dulcitas por el silencio que se ha producido en este equipo y mira que yo también busco los tomates que tengan sabor pero esos no pues lo que pasa es que esto tiene un problema son los de Mercadona entonces vienen muy poquitos en unas cajitas pequeñas son de los tomatitos pequeños en rama de los ¿cómo se llaman estos? que son pequeños cherry son de tamaño cherry pero dice Bordería que el tomate rosa de barbastro es insuperable demuéstralo envíanos una caja de tomates hombre está riquísimo no no perdona estos son enormes he dicho que lo demuestre no vaya bueno Mary no te no perdamos la oportunidad de probar un tomate rosa de barbastro estamos esperando unos tomates rostros que además son caros dice María compra tomate de temporada María González te voy a decir yo no has probado los dulcitas pero es que sabes que es lo peor que yo me iré a ver cuáles son los de qué variedad son porque saben muy dulces es como si les hubieran inyectado yo que sé glucosa están riquísimos o sea son tomates cherry pero de ramillet ¿no? o sea ¿cómo de ramillet? ¿eso qué es? rama ¿no? de rama sí de la francha de la francha de ramillet a la francha lidiem los tomates de ramillet sí ya pero vale ya estoy viendo hay forocoches abrió un chat con esto con el asunto de dulcita no es verdad sí ¿en serio? la boca se te hace agua bueno no voy a decir lo que dicen joder es que también tú te has ido a las referencias tú te has ido ahí a las cultas sí son referencias demasiado explícitas mira en lugar de fabricación o de transformación dice es holanda es verdad que yo me había afogado que era producto holandés los dulcita yo he estado mirando qué variedad son porque digo esto lo quiero cultivar yo yo no sé cómo cómo lo hacen está que te mueres que te mueres ¿no podrías coger las semillas de un dulcita y usarlas? las propias pero si eso debe tener de todo antibiótico semillas de tomate pero quiero decir para cultivar eso podrías intentarlo para cultivar eso podrías coger las ñi 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 a ver Fer si te quieres ir al pueblo claro no puedes comprar estas cosas aprende pero vamos a ver pero vamos a ver alguien es verdad pero si tuviste tomates que sí yo tuve tomates pero de venían ya las los cepellones estos o como se llaman la rama o sea la planta es que los 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 pitos estos como se llaman los injertos venían ya injertados o sea eran eran ramitas pequeñitas de estas que ya a ver es que tú sabes que cultivar de semilla no es tan simple como echarlo allá al campo no no que esto primero lo tienes que meter en unos pequeños vasitos que no como si fueran de yogur pero pero en plan masivo o sea como muchos muchos vasitos ir regándolos y tienen que estar en unas condiciones de humedad y sobre tal y cuando ya tienen plantita cuando ya son un poquito más grandes pues entonces es cuando los puedes llevar a la a la los puedes colocar en el en la arena pero es que no me acuerdo del nombre ahora mismo el nombre técnico el cepellón o los brotes joder gracias Henry Henry Jiménez pero los plantones y los plantones ya cuando están un poco más un poco más grandes sí pero que ha sonado no sabemos es que es una llamada que se recibe en el aparato de pilar sí me llaman a veces unos números raros y hasta que reacciono y lo corto no sé ¿a qué hora te llaman los de los congelados? los jueves me encanta ahí tiene yo creo que ha sido de efecto de la pandemia ya no me llaman siempre los jueves pero pero siguen llamando eso es para despistar sí mira en los semilleros oye que aquí desde luego sois de todas formas nos falta velocidad en el chat claro hay un pequeño desfase entre que nosotros estamos hablando y que se emite y que vosotros escribís entonces llegan como unos segundos después a veces hasta 30 o 40 segundos después entonces claro eran brotes que se plantan en semilleros yo creo que lo que tendríamos que hacer es un sistema que estuviera todo conectado a tiempo real yo me pongo unos sensores en la cabeza y vosotros pensáis y así podemos ir a tiempo real hay los pimientos de padrón dice Elena ayer tomé pimientos de padrón pero María dice alguien hacer semilleros de tomate es súper sencillo aunque luego dice las semillas de lo que venden en supermercados suelen ser estériles es verdad que nos ha jodido sencillo sencillo en las pelis porque yo lo he intentado 30 veces y no es nada sencillo te salen muy poquitos tienes que dejarlos secar no es nada fácil no es nada fácil de verdad os lo digo plantar desde semilla es más difícil de lo que parece porque hay un montón de brotes que no salen que no tal y más tomates de estos yo no sé vendrán serán semillas buenos días enfermerosalesa que se incorpore enfermerosalesa en general la jardinería está infravalorada es muy difícil cuando se te muere una planta es un drama y te das cuenta y dices es que una persona que tenga un jardín precioso que tenga una huerta preciosa es que eso es un trabajo del día a día yo creo que lo difícil es que siempre consigas resultados el problema con todas estas cosas es que hay mucho que tienes que asumir que no va a crecer que no va a salir todas las semillas no pueden dar fruto por eso de hecho la naturaleza es tan generosa y tan abundante en semillas y en frutos para intentar que se reproduzcan todas las plantas porque da por hecho que no siempre funciona qué bonito eso que has dicho la naturaleza es tan bonita tan generosa y tan abundante pues aquí hemos plantado un pequeño huerto que nos regalaron por navidad que venía como en una caja rústica con un montón de semillas de calabacín tomates y unos brotecitos que son como mini lechuguillas bueno pues no ha nacido nada y ponía que se podían cultivar todo durante todo el año durante todo el año ponía que eso yo decía los tomates no son esta la época pero bueno si lo pone aquí bueno pues no han salido las plantitas en los primeros días también es verdad que a la gatita oliva le gustó mucho como cama elástica entonces igual ha tenido algo que ver pero no 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 es difícil o sea dice no sabéis lo que dice Pilar es verdad muchas semillas de verdura y fruta que encontramos en los supermercados no son fértiles no es tan fácil el capitalismo verde que está haciendo que antes por ejemplo las semillas en algunas regiones del mundo se pasaban casi de generación en generación hasta que llegaron los tíos de las semillas modificadas genéticamente que tienen fecha de caducida y para el año que viene no sirven y si quieres tienes que ir al pueblo a comprar más y entonces esto claro era una de las reivindicaciones de los ecologistas decían pero los ecologistas ¿por qué se meten en eso? bueno porque estás alterando el habitual curso de las cosas y generaciones enteras de poblaciones que tenían riqueza en sus propios cultivos en sus propias estos de pronto para luchar contra el mosquito pues te introducen un este que además como tiene patente pues también caduca y como caduca tienes que comprar de las nuevas esto es una pasada es una pasada ah mira dice Sonia aquí nos pasamos semillas planteles y a veces compras en cooperativa y va muy bien eso lo empezó a hacer mi padre también ahora durante la pandemia va buscando cooperativas por internet entonces las llama y entonces les encarga pues por ejemplo no sé cuántos kilos de ajo no sé cuántas cosas tal y está haciendo eso claro sí y los huertos colectivos también que ya llevan bastante tiempo en marcha y funcionando la verdad es que sí que la gente se une y luego va a cultivar su pequeña parte de terreno y luego lo recoges los frutos mira dice Cristina dice yo planto semillas directamente sacadas de los tomates cherry sin secar y nacen como mala hierba Cristina pero explícanos esto bien eh quieres decir que y dan tomates o nacen como mala hierba así y lo tienes que cortar que no he entendido mucho en esto dice que gran palabra el fiemo porque ha dicho enfermeros a lesa bien de fiemo y preguntar a los abuelos y ya veréis cómo crece ¿qué es el fiemo? no sé pero por ejemplo mira dice Lisa voy a sostener aragones me parece sale esa no me culpes si no apruebas no puedes entrar no no mira Lisa dice que lo que ha hecho es coger las semillas de los tomates que compró la frutería de barrio dice y una dice una maravilla los tomates que han salido esa es una buena alternativa también sí dice quizá eso la frutería de barrio no es el mismo tomate que el que encuentras en los supermercados claro de marcas eso también puede que estiércol estiércol dice enfermeros a lesa que es estiércol que en aragoneses es estiércol bueno pues hay que echarle fiemo y preguntar a los abuelos mi padre hacía algo para el compost tenía unas lombrices y les iba echando pues lo que sobraba de por ejemplo la cáscara de plátano y todo esto materia orgánica y entonces ellas iban trabajando y le hacían el abono ¿ah sí? pues yo quiero saber lo que pasa es que los dulcitas estos no sé yo si estarán no sé yo si estarán esterilizados o no sé cómo será esa tecnología de la que me habla usted de la que usted me habla si están patentados en Holanda seguro que son semillas hay que hacer una sección de jardinería en la cafetera pero lo que sí que os digo es que el tomate es muy rico los tomates así en genérico los que tal pero esto es otra liga es que saben mucho es que tienen un sabor a tomate de cuando yo era pequeño huelen mucho a tomate de cuando yo era pequeño y encima tienen un sabor muy dulce muy agradable muy 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 agradable le echas un poquito de aceite de oliva virgen extrae un poquito de sal y la has liado gorda sí sí los dulcita cuando los veáis por ahí ya me lo contáis mira yo igual voy a la comprar esta tarde lo miro lo que pasa es que yo solo los he visto no sé si los habrá en otros supermercados pero como lo ha mencionado como lo ha mencionado Ángel Martín en su informativo que por cierto ha dicho algo también en 11 días sale Cyberpunk el videojuego más esperado estoy deseándolo me voy a apuntar a la lista espera y todo sí sí la lista de reyes que es que es que no me no habéis caído todavía en esto de los videojuegos vais a caer vais a caer creedme creedme es cuestión de tiempo no yo creo que antes caigo en lo de la jardinería que en los videojuegos sí hombre va a resultar un poco porque es que me preocupa mucho porque se nos mueren muchas plantas en esta casa y no puede ser sí sí no sé lo estáis poniendo ahí Cyberpunk me mola más el nombre que Red Redemption Dead Red Redemption joder anda que me he pegado yo unas pasadas ahí a cabalgar por las llanuras Marta Viñez sí sí pero mire cómo os acordáis de los nombres de los videojuegos perfectamente dice Fer hemos hecho match en Tinder yo ya no tengo Tinder Marta hace mucho además o sea que has hecho match con alguien que no soy yo tú sabrás serán con fotos de internet porque yo no estoy no lo sé no lo sé pero vamos yo no estoy así que estuve ¿qué haces si te pasa eso? explore igual sin tu saberlo te están suplantando a la identidad revisa si tu ordenador puede mover el Cyberpunk Ferd espero que sí con el Red Redemption no hemos tenido problema mira dice María yo he sembrado ostras semillas de tomate de rama del supermercado me han brotado y me he comido los tomates que me han salido dice María pues pero como las secaste primero María porque yo creo que había que secarlas primero y cuéntanos si lo has hecho en maceta o en el suelo directamente pero no es tan fácil yo lo intento vamos por lo menos mis intentos han sido fallidos desde semilla cuando lo he hecho he tenido que plantarlo primero en un semillero o en unos envases de yogur y hacer claro pero para para alguien así aprendiz algo útil y que crezca rápido te vas al vivero y compras ya los semilleros el tomatito no el tomate hecho pero digo que elegiríais tomate o otra hortaliza porque a lo mejor es más útil otra hortaliza no sé bueno es verdad sabéis que bueno ahora es que no es época de tomate creo por lo menos los míos han caído han cascado qué pasada enfermero Salesa bueno voy a confesar una pequeña cosa enfermero Salesa se me han olvidado en castellutos pero ya le he dicho a mi tía que me las traiga que viene el lunes enfermero Salesa está este año a tope con la trufa ha montado un campo de trufas sí sí pero me tienes que explicar enfermero Salesa mira vamos a llamarle a ver no sé si lo pillamos trabajando ahora está chateando qué buena señal me dio dos trufas para traerme a casa en casa la verdad es que hasta ahora no hemos sido muy truferos pero como enfermero Salesa se ha vuelto cultivador de trufas pues entonces vamos a pero esto ahora por lo visto en Aragón hay un boom hay un boom porque además requiere de un tipo de terreno que casualmente lo tenemos todo en Aragón yo no digo nada la trufa pero mira vamos a pedirle que nos cuente este asunto porque esto va a arrasar con las trufas a ver si le podemos pillar es que igual le pillamos buenos días a ver cuéntame qué pasa estos atracos así a mano armada por la buena mañana qué es esto pero pensé que igual te pillaba currando te hemos pillado currando no hoy tengo libre hoy tengo libre ay qué suerte hay que apuntar los días libres de los amigos hay que apuntarlos en una hoja para saber cuándo los podemos asaltar pero como has dicho lo de las trufas digo es que cuando estaba allí vi a enfermeros Alesa que estaba por las tierras aragonesas y entonces quedamos a tomar un zurito y me dijo mira te he traído un regalete y me dio unas trufas dos trufas dos pedazos de trufas entonces te has dado el cultivo de la trufa es una pasada bueno eso se dio mi padre hace unos años porque ahora empiezan a producir pero las trufas pero las trufas tardan en producir unos 7-8 años mínimo ahora lo que voy a hacer es plantar más yo pero que hasta que hasta que producen pasan muchos años o sea que ahora tú tienes que plantar para recoger dentro de 10 años efectivamente y no siempre sale plantar, cuidar, podar entrecabar regar sí a ver normalmente sí que salen ah sí o sea pero esto es porque la tierra aragonesa tú compras el árbol no tú compras el árbol con la espora de la trufa micronizada en las raíces si es que ya la ciencia entonces tú lo plantas y luego tienes que hacer luego tienes que cavar nuevos agujeros con con la espora micronizada también y bueno tienes que hacer una serie de cosas para que produzcan esos campos mira dice Stel pero las trufas son a largo plazo claro es que una década ¿cuántos árboles tienes que plantar? a ver pues normalmente una hectárea de terreno son unos 200 árboles aproximadamente 200 árboles ¿y cada árbol da una trufa o da muchas trufas? no puede dar muchas lo que pasa es que cuesta mucho que produzcan luego tienes que tienes que vallar todo porque los jabalís las cabras te destrozan absolutamente todos los cultivos o sea al principio es mucha inversión para no ver nada durante muchos años pero lo que pasa es que luego cuando empieza a producir pues claro va muy bien ¿y qué tipo de árboles son? ¿son todo tipo de árboles? carrasca o roble de forma general ah roble son muy bonitos pero claro crecerán poquito ¿no? se quedan pequeñitos sí que van creciendo lo que pasa es que tienen una producción de aproximadamente unos 25-30 años luego los tienes que bueno los puedes dejar o ya si quieres si quieres volver los tienes que replantar vale tienen un pico de producción a partir de los 10 años hasta los 15-16 y luego empieza a bajar que va produciendo todos los años o sea tú plantas el roble y a partir de los 10 dan las primeras trufas y se va manteniendo ahí pic y pic y va dando todos los años eso es luego lo que pasa que tienes tienes que hacer un poquito de trampa no es simplemente tienes que hacer unos pequeños hoyos y tienes que rellenarlos con compost que es la tierra esta más más fértil por así decirlo con la espora de la trufa entonces en esos pequeños hoyos con la con las esporas de la raíz se van y se hacen allí las trufas mejores entonces tienes que hay que trabajarlo todo no todo es plantarlo y hay que trabajar todos los durante mucho tiempo pero bueno las trufas son delicates ahora Francia por lo visto es un mega imperio de la trufa todo el mundo quiere trufas en Francia pero ¿qué haces con las trufas después? ¿qué vas a hacer? ¿te van a sobrar trufas a punta de pala? no, no las vendemos hombre por supuesto que es para venderlas esto es esto es para negocio ¿las vas a vender solo al por mayor a restaurantes y tal o también al por menor al por pequeño? normalmente viene un mayorista a comprarlas cada semana cuando estamos en producción viene un mayorista a comprarlas ¿ah sí? ¿y ya estáis en producción vosotros? sí lo que pasa es que ahora no son las mejores normalmente no son las que tienen más aroma porque están un poquito verdes falta un poquito para que maduren del todo lo que pasa es que hay que sacarlas porque si no se pudren entonces las mejores trufas se vienen a partir de entre diciembre y enero las de ahora no es que sean malas pero tampoco tienen tanto aroma oye me gustó mucho verte en Castellote verte con tu negocio trufero y me parece además una pasada me parece que es como que también nos reaviva la idea de que con todas las dificultades que hay que nos dices en la España vaciada los recursos las cosas administrativas y tal pero pero sabes que voy detrás Berto claro vente vente ya puedes empezar a plantar si quieres venir pronto ya puedes total pero oye que me presentó gente por allí Alberto Salesa que se está mudando y que son gente que tiene cosas relacionadas con el mundo de la tecnología de la informática y que puede trabajar a distancia y que ya se están trasladando a los pueblos y a lugares como Aragón como el maestrato ¿verdad? sí, sí la verdad es que con esto de confinamiento ha venido gente poquita pero bueno sí que se ha notado también nos ponen fibra pronto espero que se note más claro aunque ya o sea que a ver si a ver si se nota un poquito más cuando tengamos mejor comunicación de internet porque ahora es una es una basura entonces tampoco pueden trabajar todo lo bien que que quieren trabajar pero bueno a ver si con esto que nos ponen la fibra pronto pues podemos tener también faltan espacios espacios donde puedan trabajar mejor y no tener que trabajar en casa con un espacio de co-working o alguna pero bueno ¿vais a poner co-working para vosotros? a mí es una idea que es una idea que tengo yo personalmente de tener de intentar hacer algo así pero vamos eso de momento hasta que no tengamos buenas comunicaciones olvídate de de cualquier idea de ese estilo ya total bueno Salesa que te cuides mucho que gracias ya se me olvidaron en castellote mis mis trufas pero me las va a traer mi tía que poco aprecio que poco aprecio como me dijiste que las tenía que cuidarlas llevaba como un bebé entonces las puse en la nevera en un mantoncito y claro pues pasa lo que pasa salí corriendo y se me han olvidado estaba ahí pero ya le he dicho a mi tía que me las traiga que son mías que ni las toquen que ni las huelan que no se atrevan o sea que ya te contaré que guisos vamos a hacer con ellas Berto cuídate mucho venga un abrazo fuerte hasta luego pues así ahora cultiva trufas Berto Salesa unas trufas estupendas se ha diversificado si 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 pero dice que desapego a las trufas dice quesada que no quesada que se me han olvidado por esto que las había me dijo que las tenía que poner con un pañito húmedo conservarlas o congelarlas me dijo rayalas las echas en un botecito de aceite de oliva rico y unas ralladuras con un poquito de también de alguna especia y luego cuando vayas a sazonar alguna carne le echas un poquito de eso con poquito es suficiente claro suele dar mucho sabor si sabéis quien vuelve doctor en Alaska tu serie favorita Mary que cabrón o sea ahí si no la he visto vale pero en mi defensa diré que es una serie de 1990 que te pillaba mayor como Friends pero Friends si la has visto claro y Friends que es del año 2025 pues a ver Friends es de a ver pues igual Friends llevan haciéndola toda la vida yo creo de 94 si si vaya ah no se igual por eso llevan esos peinados y esos pantalones de campana no me voy a meter con Friends que hay muchos oyentes de la cafetera que lo consideran bíblico habría que preguntar al grupo Millennial a ver si conocen doctor en Alaska pero no te quepa ninguna duda que el grupo Millennial que es un grupo por otra parte muy informado conoce perfectamente doctor en Alaska no como yo pues vuelve resulta que doctor en Alaska va a hacer ahora un remake en no se en la CBS en la CBS lo contó la revista Variety hace poquito el regreso de doctor en Alaska está en marcha el punto de partida sabéis cuál va a ser la vuelta a Sicily del doctor Fleisman para acudir tenía que ser eso para acudir a un funeral melancólico arranque absolutamente perfecto para la serie pues yo tengo muchas ganas de verlo a mí me gustaba mucho doctor en Alaska a mí me encantaba también una serie maravillosa siempre identificaba allí viviendo en el pueblo los personajes y las historias y cómo las contaban y luego ese locutor de radio total total Cris por la mañana me parece que era el programa que hacía sí dice pero no saldrá Maggie O'Connor de mis series favoritas qué bueno doctor en Alaska recuerdo verlo en la 2 mira 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 sí en la 2 es verdad a horarios sin testigos filosofía pura dice Pablo lo del pitido es que no lo podemos evitar no me sí lo siento estoy intentándolo pero no averiguo cómo bloquearlo bloquear al que está llamando la volví a hacer hace como un año dice Cuñat Cuñat oye Cuñat este año tendremos que inaugurar la temporada con la nueva app que están esperando el vibrador como agua de mayo otro confinamiento sin sin la app de la cafetera otro confinamiento sin sin vibrador va a ser el Satisfyer cafetero perdón no quería decir nada canción triste de Hill Street wow os acordáis ostras esa es más antigua todavía Mary te acuerdas de canción triste de Hill Street como molaba no vale a ver voy a buscar no no lo busques porque entonces no me puedo meter contigo no veías será de policías Mary tengan cuidado ahí fuera sí señores tengan cuidado ahí fuera no tú no veías canción triste de Hill Street Furilo se llamaba Furilo qué fuerte nosotros teníamos un profesor que le llamábamos Furilo yo también en serio en serio igual fuimos al mismo coleg qué cabrones eran los niños fumar Furilo a tu aire pero el caso es que mi profesor se parecía tenía un aire el mío no mucho pero era por era por joder en serio qué vida el capitán Furilo esas tardes que os sentabais en el sofá en casa de padre y madre en casa de papá y mamá a ver la tele claro podemos viajar y es que fíjate la música nos hace viajar tanto al pasado era muy bonita la música la sintonía de esa serie sí yo aprendí a tocarla en piano así a pianearla un poco esta partida no me salía ah qué tarde todas tenían como que te estás riendo ¿no Mary? tú no tienes nostalgia ¿no? no sé por qué me acaba de venir a la mente Punky Brewster con esta canción ¿sera broma? no porque Punky Brewster era como un poco tu tu referencia tu referencia ¿no? de esa época es que Punky Brewster molaba mucho ¿sí? sí yo es que no la veía a ver siéntate a ver por favor ¿dónde estabas? Mary describe a esa pequeña Mary eras un poco Punky Brewster no no pero me molaba mucho el rollo era como quiero ser como ella porque era una niña que le daba todo igual que le importaba muy poco lo que dijesen los demás ella ya vestía como le daba la gana que era algo que además no nos dejaban hacer al resto era la pipi calzas largas de tu generación ¿no? ¿el qué el qué? era la pipi calzas largas de tu generación sí puede ser sí que de hecho si no recuerdo mal no sé si era Punky Brewster no era otra actriz pero bueno Punky Brewster sí que lo veía los sábados por la mañana los sábados por la mañana yo lo que hacía porque claro no me dejaban ver mucho la tele entonces lo que hacía los sábados por la mañana me despertaba a las 7 de la mañana y entonces a escondidas me iba a ver la televisión que tenía que verla muy bajito sí porque me regañaban y mientras estaban durmiendo o sea tú te ibas a ver la tele mientras dormían no se iban despertando claro hasta que se despertaban entonces igual claro podía estar 2 o 3 horas viendo la tele si no se enteraban claro pero sí luego siempre me pillaban Mary es que te pega un poco ser Punky Brewster es que te estoy viendo en la infancia total o sea quizá porque los referentes que cogíamos en las propias series de televisión nos condicionaban un poco o sea si yo digo que Doctor en Alaska es mi favorita tanto el Doctor como Chris en la mañana pues me siento un poco representado ¿tú Pai? a mí Doctor en Alaska me encantaba sí ¿y con quién te con quién te identificas un poco? me gustaba mucho Chris también y luego Magui O'Connor es verdad que ella que era además piloto que rompía también moldes es verdad que era un personaje que también sí sí molaba total están pidiendo la sintonía Doctor en Alaska ya Chris en la mañana en el lugar del accidente del amor no correspondido y os habéis preguntado ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿qué tiene ella de especial? ¿será su sonrisa? ¿cómo cruza las piernas la forma de su tobillo? ¿la conmovedora vulnerabilidad de su cintura? ¿cuáles son esas cosas elusivas y efímeras que encienden la pasión en el corazón humano? es la eterna pregunta el alimento perfecto para la mente en una cálida noche de verano tú lo has dicho mejor Will el amor no mira con los ojos sino con el corazón por eso al lado cupido Chris en la mañana que siempre emitía por la noche las horas pero hacía reflexiones así filosóficas en un pequeño estudio de radio mirando a la calle que nosotros siempre hemos hemos tenido como proyecto hacer esto poner el estudio de la cafetera así como en un bar acristalado y hacer reflexiones así pero a mí lo que me gustaba era la epifanía dijo el buey todo blanco y rojo di mi pesebre para su cama le di mi paja como almohada para su cabeza yo dijo el buey todo blanco y rojo y así todas las bestias por algún buen hechizo en el establo oscuro estaban contentas de contar el regalo que le hizo a Inmanuel el regalo que le hizo a Inmanuel es una vieja leyenda que en nochebuena a medianoche todos los animales se arrodillan y hablan rezando al recién nacido Jesús en el invierno del 69 mi padre estaba fuera trabajando y mi madre no sé dónde estaba el caso es que estaba solo en casa en nochebuena y me quedé levantado para ver si mi perro Woody hablaba y lo hizo no recuerdo sus palabras exactas pero eso no importa lo que importa es que un niño de 7 años experimentó su propia epifanía ¿mi opinión? bueno que la Navidad se revela a cada uno de forma personal sea secular o sagrada sea lo que sea y representa mucho para mucha gente todos poseemos un poco de ella es como el saco de Papá Noel dentro hay un regalo para cada uno mi deseo para vosotros esta noche que hable vuestro perro ay era bonito ¿no? que todos tenían volvían a ser todos eran un poco lo contrario de lo que eran y Cris era incapaz de hablar era capaz de hablar y era muy llamativo porque es verdad que tenía una elocuencia y una manera de contar las cosas muy pues eso muy intensa y muy atractiva y en ese capítulo no era incapaz de hablar era como alguien tímido que no se expresaba a ver de qué serie es a ver si lo adivinas venga Mary no que esto es una maldad que es de doctor en Alaska Mary sí sí te juro que me recordaba yo creo que a la serie de la de querido maestro yo creo te lo juro querido maestro no lo sé que esa yo creo que solo la mente la veíamos en mi casa porque luego la gente se lo cuenta y no la veía claro bueno ya esta a ver a ver si esta sois capaces de averiguarla hacemos concurso de hacemos concurso de sintonías venga venga no es fácil no no la audiencia puede participar también no a ver este pero lo que pasa es que esto va a tener un pequeño problema claro que en algunas se decía el nombre voy a tener que bajar a ver venga yo la sé pero ahora mismo no me acuerdo es venga que os viene venga por el principio hombre en el chat han saltado todos a la vez claro cosas de casa Steve Hawking ¿me acordáis de Steve Hawking? siempre se colaba en casa de los vecinos era un poco pesado mira me gustaría volver a verla cosas de casa bueno cada uno tiene sus aficiones ahora es que hay algunas que solo por la es imposible el príncipe de Bel Air claro pero esta a ver ya he dicho eso el equipo A joder el equipo A es que solo con oír un acorde ¿por qué algunas sintonías tuvieron esa esa capacidad? bueno también por el éxito de la serie me imagino bueno y por el éxito de la música es verdad que igual que las músicas de películas hay algunas que han superado el éxito de las películas y otras que que han pasado más desapercibidas pero yo te pongo esta y es que con unos segundos ¿qué hago con esto? fantástico qué fuerte ¿no? a mí me pasó que cuando era pequeño se casaba un tío mío que era en México vivía en México entonces se casaba ya y entonces fuimos de chiquitines a la boda pues debía tener 12 años o 10 10 o 11 años no sé y entonces cuando estábamos allí una noche nos quedamos a ver la tele y entonces nos dijeron ahora ponen el automóvil no me acuerdo cómo era el automóvil prodigioso y vi un capítulo del coche fantástico y flipé por supuesto no había llegado a España no se había oído hablar de esto aquí en ningún lugar entonces luego cuando llegó yo ya había visto un capítulo no sé en qué años se estrenó la serie pero igual fue tres o cuatro años antes de estrenarse o sea perdón tres o cuatro años tardó en llegar a España pero desde luego cuando se estrenó lo ponían allí flipé en colores con el coche fantástico qué cosas bueno bueno y esta esta a mí me encantaba me encantaba a ver a ver si esta la sabéis otra que tiene una canción mítica y que que vais a identificar súper rápido hombre gran héroe americano la pasión es que la canción se sigue oyendo sí todo el día que llegan unos extraterrestres le dan un traje con superpoderes pero se le pierden las instrucciones entonces era un desastre el pobre pensaba por hacer el día pero no era maravillosa y hay una hay una también a ver otra serie de esas de de mediodía que ponían todos los mediodías a ver a ver si esta la identificáis hay una pista que se ve entre entre nubes comienza entre nubes autopista hacia el cielo vaya ostras va esta ni de coña mira mira ahora empieza la sim esa parte si que es más reconocible pero no hubiera caído en que era autopista hacia el cielo era un ángel que venía a hacer milagros y entonces destapaba algunas cosas complicadas la difícil tarea de hacer milagros Michael Landon era Michael Landon era Michael Landon sí era como la la continuación de la casa de la pradera pero en épocas diferentes sí sí que iba acompañado de un viejo policía un ex policía creo que era que le paraba que había hecho autostop y a partir de ahí le contaba que era un ángel no se lo creía hasta que empezaba a hacer milagros autopista hacia el cielo sí bueno y a mí al que me parecía esta yo estaba súper súper enamorado de la actriz protagonista esto ya lo contaba ¿no? ¿de cuál? de la actriz es que has contado muchas cosas Fer sí mira bueno que no era la actriz protagonista en realidad era una de las invitadas está solamente con dos acordes lo pilláis fijo porque se convirtió en el icono también de las vacaciones vacaciones en el mar esta es de la época de canción 3 de Ginestay estos ejercicios vintage hay que hacerlos de vez en cuando pero además yo esta serie recuerdo que tenía dos rombos cuando yo era pequeña y no te dejaban verla no sí no y creciste sin ver vacaciones en el mar porque era no 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 la veías era verdusca daba besos había infidelidades y esas cosas nos ha fastidiado ese era un barco menudo barco la verdad es que era caspatuta de hecho era el barco del amor el nombre original de la serie era The Love Boat The Love Boat esta te suena Mary esta sí me suena un poquito más pero tampoco mucho tampoco mucho es que fíjate es que tampoco desmitifiques pero bueno que yo tampoco represento una generación o sea que la gente que si no te oigo mucho acércate un poquito al micro que digo que que yo tampoco represento una generación o sea que igual hay gente de mi edad que sí que o sea igual yo soy una inculta en todo esto o sea es lo que pasa que nos recuerdan pero si las vuelves a ver ahora probablemente no las aguantes las series no pero son horrorosas el ritmo es otro ritmo la estética es muy cutre a ver un poquito el barco tinder dice Elena Noruega dice entonces no era casposa dice Néstor esto tiene que ver con el con el el desfase generacional claro evidentemente de todas formas yo no soy muy nostálgico o sea a mi me gusta mucho derribar los mitos mira oh oh ha salido la chica esta de la que yo estaba enamorado cuando era chiquitín a ver Vicky Jill Willan se llamaba Jill Willan la hija del capitán la hija del capitán que iba a vestir de capitana y hay cosas vacaciones en el mar bueno y luego claro ya luego estaba esta otra vamos a ver que tal era la 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 sintonía la sintonía a ver si era fácil de fácil de pillar pero también la vais a identificar esta seguro que si que la has visto Mary porque además esto también marcó una generación atenta oh si el gelante es la playa de coronavirus y los flotadores pues eso yo creo que la esos flotadores los compró la cruz roja por todas partes ahora los ves y dices mira como el de los aquí llevábamos de los redondos toda la vida de Dios y hice el ejercicio porque en algún sitio emitieron o sea en la televisión se emitió hace no mucho algún capítulo y lo empecé a ver y dije esto es horrible aparte de machista claro madre y dije como veíamos esto pues así hemos crecido que te podías esperar pues bastante ya no hemos salido te digo porque menos mira que guapetón ahí con el pelo al viento como se llamaba este David Hasselhoff que también estaba en el coche era Mitch Buchanan ¿no? si aunque francamente yo creo que eran más guapos los otros Mitch Buchanan ya estaba un poco mucho más Nicole Eger luego estaba la que hacía de Jasmine que era como la super guapa no estaba Pamela Anderson ¿no? fue el principio que fuerte así mira la Pamela Anderson aquí que jóvenes todos que iban todos estupendos este vídeo es de la primera como estupendo no claro te van luciendo palmito o sea iban vamos super maquilladas ellas ellos también estupendos recién salidas del agua claro es que no hay mejor para rescatar que ir bien maquillado y luego a ver esta esta es más difícil esta es de nota a ver a ver a ver a ver a ver ¿expediente X? no 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 sé alguien lo ha dicho en el chat antes que sí que he puesto el coche fantástico no esta no es el coche fantástico esta es otra corrupción en Miami ostras que fuerte pues ya sé que no me acordaba para nada bueno es que este quizá no era el tema de exactamente de la igual hay una serie no sé si la veíais que era un tío que era detective con coleta ahora he visto que se llamaba calor tropical pero el tío se llamaba Nick Slaughter que sonaba más ah ya sé cuál es sí que creo que también tenía alguna canción así Nick Slaughter a ver ¿por qué Nick Slaughter? Nick Slaughter era el protagonista del detective esta Robert Stewart y Caroline McToon llevaba una coleta así muy y camisas hawaianas siempre llevaba la camisa abierta camisas abiertas y pecho pecho en pelo pecho pecho lobo sí sí pero series de detective había también Remington Steel Luz de Luna todas esas que era el mismo formato Luz de Luna Luz de Luna era maravillosa siempre ahí rozando en Luz de Luna Bruce Willis con pelo joder ostras qué fuerte qué fuerte esos tiempos vale entonces cómo recordar porque yo Luz de Luna claro además que nunca llegaban siempre había mucho amor tensión sexual no resuelta entre los protagonistas sí pero yo me acuerdo cuando empezaba esa sintonía por las noches ahí que decían lo ponían un día a la semana porque a todo esto las series estas las ponían claro una vez a la semana tenías que esperar una semana para ver el desenlace o sea las generaciones actuales que se pegan se ven una temporada en día y medio en un día cuando había dos canales Luz de Luna me sentaba yo ahí delante de la tele y esa tensión no resuelta que era tan bonita con civil y en efecto que tenía unas melenas que te pasan Bruce Willis que pasada luego se dedicó a saltar ahí edificios en llamas y claro perdí el pelo ay simplemente un extraño decía que ama los blues que bonito lo que es la nostalgia ¿os habéis trasladado un ratito al pasado? sí yo sí y a ver que proponen otra esta la propone Jodelote Autobús Mágico también Autobús Mágico esa será de dibujos animados y esta no la tengo esta no la tengo Autobús Mágico no hay Autobús Mágico Autobús Mágica ¿cuál era? Autobús Mágico o en Aventuras sobre Ruedas creo que se llamaba ¿pero eso qué es? ¿pero eso qué es? pues era muy friki que yo esto tenía el juego en el ordenador era no sé claro no sé si fue serie también sí por favor que sea un viaje con las citas ¿cómo será? que ando por la calle pasiéndote muy bien y de pronto tú descubres algo un cuerpo en el vecindario con una guitarra a la febrera un montón el caso es que se metían en el autobús esto volvié ¿eh? está decayendo que alguien pobre Mary dice que no Fer pues a ver eran dibujos animados entonces ellos lo que hacían yo crecí viendo Hill Street que mataban gente no mucha pero alguno caía bueno pues esto era súper educativo pues mira os voy a decir lo que era súper educativo no sé déjame hablar un momento a ver era un autobús que era un autobús mágico y entonces lo que hacían era meterse en el cuerpo de gente entonces iban explicando las cosas bueno pues se iban explicando ciencia gracias a que se iban con el autobús y entonces iban explicando estas cosas estaba la profesora y estas cosas mira esto es muy de Pepe Romero Colombo de verdad que violentos erais eh pero Colombo no era nada violento Colombo no sé cuál era Colombo era el detective me estoy metiendo con vosotros porque como en el chat han dicho que era una mierda de la serie que había propuesto digo pues voy a decir que a mí bueno la que era maravillosa que yo me la veía la verdad es que era un poco churro pero que quedamos era maravilloso era un poco churro pero a mí me gustaba mucho esta la pilláis fijo ¿no? sí pero no me acuerdo ahora cuál es una coproducción de España Australia no digo más pero ya más era de un campamento de verano donde vivían muchos niños y están diciendo el nombre de la serie Valle Secreto ¿no veíais el Valle Secreto? ostras no no ¿no veíais Valle Secreto? no vosotros no tenéis infancia era buenísima dice Chapi claro que sí que además eran autogestionados tenían ahí un molino de agua unas placas solares todos se lo hacían ellos mismos me suena maravilloso era maravilloso eso te pega mucho sí claro me gustaba ostras acabo de ver que el autobús mágico está en Netflix vaya anda qué bien quién te ha visto y quién te ve nostalgia 2.0 sí bueno y esta era muy fuerte pero esta a ver esta es imposible que os acordéis porque aquí estuvo poco tiempo pero algo hay un gran autobús arriba en el cielo y todos decían que nunca volaría con su bum bum chapa chapa bing 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 esta es la canción que cantamos para ti bum bum chapa chapa bum bum chapa chapa bum bum chapa chapa profesor pop snagg que era un autobús que tenía como un dirigible encima ¿os suena o no? no bueno algunas autonómicas la siguen dando todavía y V ¿te acuerdas de V? V es mi por favor V también V esa sí que está en Netflix también el otro día la vi y claro es un poco un poco gaspi pero que maravillado o sea ahora la ves y claro no tiene no los gráficos como dicen mis hijos no aguantan un visionario moderno júrame que dicen los gráficos lo prometo sí a mí se me ocurren pero no las habéis visto mira, mira, mira ostras el primer episodio me quedé flipado con esta serie es V es que además para la época estaba muy bien hecha ahora veo que los pelos parecen de parece una serie de personas afganas Diana comiéndose ya Jennifer se comía ratones mira bueno, se comía ratones ya la gente que para eso los guardaban en bolsas siento el spoiler si no habéis visto esta serie de hace 40 años y Pai Grant era la la científico que no es que me sepan los nombres y Michael Ironside Ironside ¿sabes qué me pasó en la infancia? eso era la resistencia también era claro era la resistencia contra el invasor extraterrestre pues resulta que yo cuando era pequeño teníamos una casa en una urbanización llevamos los fines de semana así una parcelilla un casoplón que dirían los de Pablo Iglesias y no, era una casi ya y delante había un chalet bastante grande que se llamaba Ironside porque había lo había comprado que si había muerto yo no lo recuerdo al señor aunque creo que si lo llegaron a conocer mis padres el señor que doblaba a Ironside esto que os estoy contando que no os interesa absolutamente nada que es absolutamente accesorio pero fíjate como lo que eran los referentes populares de aquella época sí, sí allí en la tercera casa a la derecha esa que está cruzando el parque allí vivía el que doblaba a Ironside y era una personalidad local qué cosas o sea cómo era que había ciertas personas que eran como personalidades locales o este sí que es que es cantante bueno que hizo un disco una vez así con lo tiene editado lo tiene editado y entonces era para reflexionar eso pero bueno no nos interesa nada pero no pero es verdad eso además como las series de televisión claro eran las únicas opciones ahora tienes tantas opciones que es muy difícil vivir las cosas compartidas y además entonces todo el mundo lo vivía lo veía a la misma hora y en un momento muy concreto y luego lo podías lo podías comentar que eso es algo que ahora con todas estas plataformas tipo Netflix pues se ha perdido pero es verdad que eso era una especie como de de punto de encuentro ¿no? sí y ya no existen fenómenos como ese volvió a existir con Gran Hermano Primera Edición me acuerdo que se paró el país ¿os acordáis? o con Operación Triunfo o con Operación Triunfo pero ahora por ejemplo dices bueno estos de estos que hacen comida que lo ve mucha gente ¿cómo se llaman? Masterchef Masterchef pero no es el fenómeno social estamos hablando de fenómenos sociales que veía pero muchísima gente o por lo menos eso pensábamos nosotros igual no lo veía luego tanto no, sí lo veía mucha gente también ahora hay muchas opciones eso sí y las puedes ver a la hora que tú quieras o al día que tú quieras y a mí sin duda la estrella me encantaba venga ¿cuál es esta Mary? mira de verdad como los Power Rancher también veía los Power Rancher y esta no ¿para ahí? sí, sí sé cuál es pero ahora no me acuerdo estoy un poco espeso tenía un pelo así a mí me gustaba mucho yo me lo dejé así por MacGyver MacGyver claro MacGyver esto ya lo hemos contado alguna vez que hicieron una hablaron de los vascos en la serie MacGyver sí esto la mayor parte de nuestros oyentes lo han escuchado porque lo han porque lo hemos contado aquí pero es que en uno de los episodios tenía que tenía que bueno os lo vamos a poner se acaban un poquito del País Vasco tenía que rescatar a una bióloga norteamericana y entonces rodaron en el País Vasco y fijaos la imagen que reprodujeron los productores cómo se documentarían qué se documentarían ya veréis porque vamos a ver espera que es que tengo MacGyver vascos tengo que buscarlo bien porque lo que hay son muchos episodios que lo han cambiado pero mirad intentos eh desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse plácidos bosques ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España de vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén entonces cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten normalmente recibo una llamada entonces MacGyver está entrando en un campamento de montañeros vascos entre comillas que son mexicanos mexicanos pero con chapela eso sí está ahí rescatando a la científica entonces está como entrando en una especie de choza porque por supuesto ahí en las montañas del País Bosco había chozas para los productores de MacGyver bueno a total que les descubren y les empiezan a perseguir entonces van dando gritos de rinchi por ahí por los bosques mientras les rescatan y los vascos van descendiendo en rápel por las montañas detrás de ellos ¿qué os parece? bueno vosotras sí lo conocéis memorable lo habíamos comentado aquí alguna vez sí así es la cosa un día tendríamos que hacer un especial anécdotas del cine porque hay muchos de esos como reflejan como reflejan las otras culturas esto de misión imposible por ejemplo poniendo los enfermines en Sevilla ese tipo de cosas las fallas las fallas en Semana Santa que las quemaban ah eso las fallas en Semana Santa bueno bueno que nos vamos a marchar ¿no? ya hemos contado todas las cosas que podíamos contar por hoy bueno series podíamos seguir indefinidamente pero es que los yankees flipan mucho con estas cosas ¿sabes? órale nomás viva Euskadi que decían Dios así ándale Euskadi y bueno en fin hay un hay un mítico también pero ya claro es que ya salen todas las como conocí a vuestra madre también en una escena así muy ridícula hostia dicen mira en el equipo A que salió Ana Obregón historia de la televisión es verdad lo que no sé si tenía frase tenía frase no lo sé Ana Obregón a ver pues anda que no yo creo que sí que tenía una frase sí anda que no le ha sacado a Ana Obregón partido a ver sale apuntando a hola hola muñeca está poniéndome a prueba otra vez aquí sí le gusta ponerme a prueba bueno y la chica sigue sin comer bueno esa es la música pero está doblada pero está doblada por la propia Ana Obregón debe ser debe ser porque suena su voz sí a ver costará mucho encontrarnos cada céntimo que ha ganado Nicky cree que los tiene a salvo en esa cuenta secreta pero el cajero me dio el número hace mucho tiempo y sale disparando una escopeta ahí a Ana Obregón en el equipo A fuerte fuerte estamos enviando lo mejor de nuestras generaciones al extranjero madre mía debían flipar en en América en las Américas debían flipar bueno que nos vamos a marchar que ahora sí que gracias a todos por vuestra compañía esto ya no lo podemos superar claro yo creo que hay que dejar el pavión bien alto en momentos como este bye Mary gracias 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 a vosotras mañana más aquí en la cafetera muchísimas gracias a todos por vuestro cariño vuestra compañía mañana volvemos esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia que no estás sola allí donde estés adiós hasta mañana Música 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 Música